voy a poner en grande ya está se ve en la pantalla en grande ya está Alberto ya puedes iniciar pero no veo para avanzar que barbaridad donde está la cosita esa para avanzar la siguiente pero tú estás viendo tus transparencias pero no puedo avanzar quiero avanzar la siguiente no puedo presiona clic nomás doctor o con las flechitas ahí hay unas flechitas en la parte del teclado ya está moviendo ahora sí se está moviendo ahora sí ya perfecto muy bien después de estas dificultades propias de la juventud se ríen los dos que hacer esto porque él no es tan joven como yo está bien está bien Alberto muy bien bueno ante todo muy buenas tardes tengo este especial interés en interés a clase y el tema es que es mi última clase dirigir este curso es mi último curso y me da mucha pena pues no así es que voy a hacer lo posible por ser explícito para que les quede a ustedes algo que he hecho con mucho esfuerzo en diferentes momentos pero creo que eso sirve para que ustedes puedan en algún momento valorar y de repente pues superar como es lo lógico a los profesores ¿no? la única idea es que ustedes tengan un ingrediente más y puedan hacer algo más por nuestra universidad muy bien entonces como siempre en mis clases yo pongo primero el resultado del aprendizaje yo quisiera que al terminar la sesión todos ustedes los participantes puedan evaluar integralmente lo relacionado con la salud y la seguridad social su relación con la investigación científica y social lo cual será de utilidad para la elaboración de sus proyectos e informes de investigación contextualizados y que puedan contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y esto es conforme voy avanzando ustedes van a ir entendiendo este pensamiento ya yo dejo como una opción más ¿no? pero yo quiero compartir con ustedes esto luego tenemos ¿qué me motiva? ¿no? que la investigación científica es una función esencial en salud pública la función esencial de salud pública número 10 que permite reconocer problemas y desarrollar e implementar soluciones innovadoras en salud por tanto pues se requiere conceptualizar y definir óptimamente salud hasta en eso había que hablar mucho por allá conceptualizar es una cosa definida salud pública y seguridad social para su gestión efectiva miren que no estoy diciendo eficaz ni eficiente ¿no? que me gusta mucho a los organismos financieros efectiva que lo primero se junten con lo segundo y ambos trascienden en las poblaciones donde intervenimos a fin de que cambie la calidad de vida haya menos años de vida saludable sin discapacidad visual etcétera si fuera otra especialidad igual la investigación es esencial para la formulación de política de salud o sea yo no puedo hacer una política si es que no sé investigar si es que no he visto cuáles son las causas ¿no es cierto? y no solamente en el sistema sanitario ya la vamos a ir por eso digo integrar al inicio vamos a ir poco a poco yo quisiera que te hagan un esfuerzo por integrar todo lo que voy diciendo lamentablemente el tiempo es tradicionero vamos a bajar a mi alcance para decir todo lo que quiero decir más aún si se ha propuesto la estrategia salud en todas las políticas la OPS y la OMS ¿no? eso quiere decir pues que considera las implicaciones sanitarias de las decisiones en todos los sectores del gobierno no solamente en el sector salud ¿ya? entonces la investigación no solamente científica cuantitativa en sector salud no es solo eso la investigación científica ¿ya? eso es lo que quiero que vayan dominando buscar sinergias y la equidad sanitaria para la población ¿ya? no es la igualdad ni combatir la desigualdad es la equidad que cada uno tenga lo que necesita y se puede evitar eso es ser equitativo es imperativo por tanto que los países tengan un sistema nacional de investigación no quería dejar pasar esto también como les digo es una forma especial de pasar a mis clases ¿no? son son conectores que yo uso en la comunicación ustedes saben que hay comunicación didáctica y hay comunicación digamos con conectores para llegar a las personas ¿no? y en este caso estos conectores son tres personajes primero Víctor Hugo ¿no? que las locomotoras no son lo que mueven al mundo o sea las clases la organización no es tanto eso sino las ideas son las que llevan y arrastran al mundo Víctor Hugo fue un francés autor de una de sus obras más famosas Los Miserables ¿no? pero entonces la idea es esa yo les doy hoy día muchas ideas ojalá que hayan en buen en buen terreno den frutos segundo Manuel González para el gran anarco-sindicalista peruano él era un admirador del libre pensador de los libres pensadores del libre pensamiento pero hay tres tipos para él los silenciosos yo pienso esto no esto no debería ser si así sino asá pero no lo digo a nadie eso te dice para él no sirve los que además de pensarlo lo escriben o lo hablan pero no hacen nada más que eso tampoco sirve yo admiro dice al libre pensamiento que se pone en acción que es el único que vale al riesgo de todas las dificultades que hay entonces cuando uno piensa en una solución diferente y además la implementa sabe que no va a ser fácil cruzar el río porque tiene que tomar decisiones en una mar picada de problemas que hay ¿no es cierto? entonces hay que poner en ejercicio el libre pensamiento y ahí por eso a través del curso ustedes van a ver dos cositas que les he puesto ejemplos que yo he participado con toda sencillez digamos es lo mínimo pero para que vean ustedes que yo no estaba seguro de lo que iba a lograr y yo siempre le pongo este famoso este joven que tiene mucho éxito financiero con Microsoft ¿no? y yo no estoy seguro que él haya sabido exactamente que iba a triunfar para cruzar el río con su propuesta original pero que lo cruzó se dan cuenta ¿no? entonces hay que investigar y poner todas las variables que se puedan y ya después Simón volvió a ser unos primisioneros vamos a decir así de la seguridad social y esta es la contextualización jóvenes quiero que estén se entronice en esto todo lo que hacemos nosotros como ciudadanos como profesionales de la facultad de medicina como profesionales del sistema de salud peruano como etcétera en América Latina etcétera es para lograr contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible si no la especie humana puede caer en desgracia tenemos que hacer lo posible ya se planificaron el objetivo del milenio del 2000 al 2015 no funcionó y ahora se han planificado hasta el 2030 algunos ya están diciendo que de repente no se consigue hasta el 2052 pero vayan viendo ustedes el primer objetivo del alcaldentero es el fin de la pobreza pero no es que no sale de la nada en nuestro caso en nuestro curso vamos a hacer una correlación entre el salud que es el número 3 la educación de calidad que es el 4 y el 8 que es el trabajo decente el gobierno tripartito que propone la organización internacional del trabajo ya vamos a ver eso ¿pero qué es desarrollo sostenible? ustedes dirán el doctor no dice ¿qué es eso? entonces básicamente esta diapositiva tres pilares sostenibilidad económica sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social ¿se dan cuenta? entonces la salud al final tengo un esquema también que he hecho así como en la mañana en la otra clase ¿no es cierto? cuando ya tenemos un poco de salud diseñamos estrategias cuáles son las estrategias más altamente costo efectivas para mejorar la salud de la persona ya vamos a ver varias cositas vamos a discutir en su momento entonces cuando eso lo hacemos tenemos la oportunidad de capacitarnos y educarnos si ya tenemos salud y ya estamos capacitados y educados ponemos la chance de tener trabajo decente cuando juntamos los tres ese es el desarrollo humano si esas personas con desarrollo humano participan en la economía en lo social ¿no es cierto? y en la ambiental de su país de su continente pues estamos caminando hacia el desarrollo sostenible en resumen es eso ¿ya? muy bien ¿qué es la comisión? la comisión ya es una red mundial de instancias normativas investigadores y organizaciones la investigación repito no solamente es en el hospital miren esto miren lo que es la comisión de determinantes sociales investigadores se juntan para ver eso ¿ya? ¿cuándo y por qué se creó? bueno en el 2005 un cierto director general de la organización mundial de la salud los determinantes sociales ¿ya? para copiar datos etcétera ya eso lo pongo así manejando poco a poco y conceptos ¿en qué se basa la comisión? considera que las inequidades sanitarias cuando nadie tiene lo que necesita y se pueden evitar son consecuencias de un complejo sistema que actúa a escala mundial nacional y local el contexto mundial afecta al modo en que las necesidades prosperan pues repercuten en las relaciones internacionales y en las normas y políticas nacionales a su vez estas configuran la organización del funcionamiento interno de las sociedades a escala nacional y local propiciando la aparición de diversas formas de posición social y jerarquía el lugar que cada cual ocupe en la jerarquía social afecta a sus condiciones de crecimiento aprendizaje vida trabajo y envejecimiento y a su vulnerabilidad ante la mala salud y a las consecuencias de la enfermedad se dan cuenta ¿no? es todo eso con los principios que se basa esta comisión para hacerlo determinado y esto es como han evolucionado el concepto de determinantes ahí lo ven ustedes al autor intelectual que es Mark Pladón fue ministro de salud de Canadá ¿no? esta es la evolución y antes del 1-1 había pues la concepción mágico-religiosa ¿no? si una embarazada veía pasar un rayo creía que su hijito cuando salía con labios de porina era porque vio el rayo cuando estaba embarazada después ya salió la concepción biologista ¿no es cierto? unicausal el vacilo de coque ejemplo clásico luego se dio cuenta que no solamente el vacilo de coque puede venir en otras cosas multicausal biologista siempre luego viene el modelo ecológico a gente ambiente hueso pero a los tres le ponían el mismo nivel y porcentaje de importancia y no es así hasta que viene el concepto de campo de la salud y eso es lo que quiero remarcar donde ustedes ven a la izquierda el medio ambiente todo lo que hay en el medio ambiente físico químico biológico psicosocial y cultural luego los estilos de vida y esto tiene tres dimensiones el estilo de vida es la persona condiciones de vida es un municipio una junta de pobladores regular y modo de vida es cuando es toda la población pero aquí pone estilo de vida ahí la toma de decisiones ahí va de vida ¿no? aquí está pues el trabajo y todas las cosas que vamos a ver poco a poco la biología humana la herencia la adhesión o sea hay cosas que son de nacimiento eso no depende pues del sistema sanitario ni del seguro ni del ministerio pues es una cosa de herenciar ¿no es cierto? así como la maduración y envejecimiento que da lugar a las enfermedades crónicas que ya vamos a ver ¿no? sistema de organización de la atención de salud que es el sistema sanitario que nosotros usualmente la prevención, curación, restauración ¿no es cierto? entonces nosotros usualmente nos formamos en las universidades para atender la salud en el campo del sistema de organización de la atención de la salud y los tres otros campos muy poco lo trabajamos ¿ya? entonces esa es una idea igual que las otras para que ustedes vayan pensando o madurando de repente vale la pena ponerlo en práctica ¿no es cierto? y estos son los determinantes fíjense esos cuatro que han visto del campo de la salud miren ya miren como dice a la izquierda contribución potencial a la producción de la mortalidad o sea si no se trata bien esos factores puedan producir la muerte miren el sistema sanitario a quien le dedicamos el mayor tiempo solo contribuye potencialmente a la reducción de la mortalidad en 11% pero le damos el 90% del dinero a la derecha miren afectación actual de los gastos para la salud eso es en los Estados Unidos por supuesto ¿ya? entonces fíjese y miren el estilo de vida o sea el modo de vida de la población el tabaquismo el alcoholismo la radicción etcétera 43% contribuye a la potencial digamos reducción de la mortalidad o sea que habría 43% menos de muertes por cada 100 43 de cada 100 si le damos atención pues al estilo de vida y miren cuánto le dan de presupuesto uno y punto y pico porque ya no le ponen ahí el número porque sacamos la cuenta ¿no? 90 más la adherencia que es 97 28 queda uno y uno para los otros dos miren el medio ambiente 19% de contribución para reducir la mortalidad ¿no es cierto? que las empresas mineras que las empresas agrícolas etcétera cuiden pues el medio ambiente ¿no es cierto? que no haya muchos tóxicos en el ambiente y eso va a disminuir 19 de cada 100 muertes ¿se dan cuenta? y la biología humana que se minan 27% ¿no es cierto? ya ahí también tienes un factor importante y se le da 7.9% ya eso también igual evalúen los porcentajes a la izquierda y a la derecha ya es una idea que también les dejo ¿ya? y esto es la modelo de la comisión determinada que ha hecho la OMS miren a la derecha y arriba sistema de salud eso es a lo que nos dedicamos nosotros por entero y miren todito lo que está a la izquierda el sistema de salud ni lo vemos no vemos los determinantes sociales intermediarios donde están un montón de cosas no es cierto condiciones de vida condiciones de trabajo disponibilidad de comida barreras para la reducción de conductas saludables más a la izquierda pero de exposición social determinantes sociales estructurales que son a la mayor nivel ¿no es cierto? estratificación social ingreso educación sexualidad género etnia cohesión social el contexto social y político etcétera ¿no? y todo ello lo afecta eso más grande lo afecta la globalización miren abajo y a la izquierda ¿no es cierto? entonces si nosotros queremos cambiar la salud del pueblo peruano solamente trabajando arriba y a la derecha sistema de salud miren cuánto dejamos de trabajar lograremos cambiar ese sistema de salud de la derecha sin trabajar nada a la izquierda otra cuestión que le dejo como idea ¿ya? muy bien ya entramos del tema de lleno a la clase porque no podía dejar dejarles estos antecedentes que contextualizan para poder sacarle más provecho ¿ya? esa es la única idea no hay ninguna otra idea que ayudaros a tener nuevas cosas a ver qué pasa con la futura generación ¿ya? entonces pues la OMS ¿no es cierto? su constitución fue aprobada por 61 estados etcétera etcétera en 46 Nueva York y inteligencia en abril del 48 muy bien esta es la fachada linda la fachada que ven en Gineve suiza yo cuando fui la primera vez yo no sabía qué significa Gineve yo decía será Génova decía yo ¿no? entonces lo que pasa es que no se vean bien 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 en francés ahí está en francés que usan mucho el francés ahí en suiza y no yo decía será Génova pero no puede ser porque Génova es Italia decía yo no puede ser que significa que Gineve significa Ginebra en suiza se dan cuenta no sabía pues discúlpenme pero eso yo les digo porque es una cosa que ustedes tienen que conocer he tenido el honor de estar por ahí a la izquierda abajito ven una puertita chiquita en la parte trasera de ese auto que está a la izquierda esa puertecita tiene ocho idiomas que la Organización Mundial de la Salud se comunica con los países ya y aquí están lo que dicen en esa puertita que está en grande ya en ocho idiomas nosotros estamos en el penúltimo miren alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ese es el lema de la OMS ya entonces yo aquí les cuento algunas anécdotas no siempre es bueno conversar como le digo en la experiencia ¿no? y yo le decía al señor responsable de la prevención de ceguera a nivel mundial ¿no? conversando ¿no? y usted cree que es justo que en el África el 50% de personas que tienen de países de menos desarrollo tienen ceguera por catarata y es evitable y como ustedes en los países desarrollados tienen más que 3% o 4% y él me decía no pues es que por ejemplo ustedes en los países desarrollados tienen más que 6% de degeneración macular relacionada con ella pero es lógico que le digo nosotros tenemos 40% pero es lógico que le digo si ustedes tienen solucionado sus principales problemas en salud obviamente van a tener mejor esperanza de vida y con la esperanza de vida más adulta aparecen las enfermedades de la última etapa como una de degeneración macular relacionada con la edad que el consumo no dice por su edad en cambio si en África se mueran a los 57 años en un país X que no recuerdo el nombre no tiene tiempo que le de degeneración macular relacionada con la edad entonces en eso conversamos y es muy interesante analizar todo eso entonces la OMS es una agencia especializada ¿no es cierto? entonces en Ginebra etcétera etcétera aquí vienen las agencias internacionales todo quizás vale la pena ir recalcando cada vez que voy pasando esto porque algún profesor me decía pero la Organización Mundial de la Salud ¿qué tiene que ver con la investigación? entonces ya hemos dicho hemos visto al principio que si no hay investigación no se puede hacer más en salud no hay forma de hacer salud sin investigar entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer bien la salud la salud pública la seguridad social si no cómo vamos a investigar por si acaso es un estado de completo bienestar físico mental ya eso pueden ir con tranquilidad ¿no es cierto? esto está en los libros ya está en el momento de la creación de la salud el desarrollo saludable y la salud fundamental ¿no es cierto? una opinión pública la extensión a todos los pueblos de los beneficios lógico la opinión pública bien informada y una cooperación activa de público de importancia capital para el mejoramiento y finalmente los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de los pueblos la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas no solamente sanitarias bajo estos nueve principios se establece la OMS como organismo especializado para el comento y protección de la salud de todos los pueblos de conformidad con el artículo 57 de la carta de las naciones unidas muy bien y este es el orden de la OMS centralidad en la equidad justicia social derecho a la salud reivindica pues la vigencia de los determinantes sociales de la salud renueva la estrategia de la atención primaria de salud articula los determinantes sociales de salud con la atención primaria de salud renovada para establecer nuevos paradigmas de salud y de desarrollo promueve el debate nacional y global hacia el desarrollo de políticas con este enfoque desarrolla o sea vayan dándose cuenta que la atención primaria de salud no es el primer de atención del nivel del sistema sanitario hay una gran diferencia desarrolla temáticamente los determinantes sociales perdón a través de la acción intersectorial y la reconceptualización de los programas de salud monitorea analiza y capacita en los determinantes sociales de salud solo para la equidad no para convertir la desigualdad sino para convertir la inequidad ¿ya? muy bien y la OPS que es otro organismo importante en salud ¿no es cierto? creada el 2 de diciembre el 1902 etcétera etcétera primero se llamó oficina sanitaria panamericana etcétera ya se lo pueden ver con paciente este es su edificio siempre bonito ¿no es cierto? ya en la capital de los Estados Unidos y esto es algo que comienza a cambiar las cosas la conferencia de Almata que lanzó la propuesta de salud para todos en el año 2000 ¿por qué? porque esta conferencia se hizo en 1978 donde un peruano David Tejada Rivero era subdirector de la Organización Mundial de la Salud y dirigió esta conferencia con mucha inteligencia ¿ya? pero a pesar de todo el esfuerzo no se ha basado mucho por las crisis económicas insuficiente voluntad política ¿no? hay muchos intereses que cruzan los intereses en favor del bien común que es el de la salud pública mundial ¿no es cierto? incluso muchos de los mismos participantes de esta sala muchos malinterpretaban el concepto de atención primaria ¿no? todo eso genera retrasos la OPS ha asumido el compromiso de luchar contra la inequidad y la exclusión social ya que son indispensables para lograr la salud para todos ¿ya? por lo cual trabaja en impulsar la atención primaria y la salud para que se convierta en una prioridad de políticas públicas en los países miembros muy bien y estos son los contenidos de la conferencia de Almata ¿no? la salud en estado de completo mental, físico, mental y social y no solo en eso lo que dice la OMS es un derecho humano fundamental y la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en todo el mundo en la desigualdad etcétera en la promoción y protección de la acción de la formación y todo eso también lo pueden necesitar con tranquilidad las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y relativamente en la planificación e implementación de la atención primaria y ahí está lo que le decía ¿no? ahí está David Tejada ¿no? Almata después de 25 años dice ¿no? ahí está la salud es por sobre todo una realidad compleja o sea la investigación en salud es compleja un proceso social aún más complejo la investigación aún más complejo si es un proceso social y es un proceso político dentro del cual hay que tomar decisiones políticas no solo sectoriales no solo del sector salud sino de Estado y capaces de comprometer obligatoriamente y sin excepciones a todos los sectores ¿qué tenemos que hacer entonces en investigación? investigación desde el Estado intersectorialmente comprometer obligatoriamente a todos sin excepciones a todos los sectores en ayudar a la investigación para mejorar la salud de nuestro pueblo ¿se dan cuenta? es un enfoque totalmente diferente ¿ya? un enfoque diferente seguimos y esta es la Agenda de Salud Sostenible para las Américas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la OPS ha hecho una Agenda de Salud Sostenible para las Américas desde 2018 al 2030 estamos en el 2022 empezando la ASA o sea la Agenda de Salud Sostenible se llama para las Américas la ASA 2030 se basa en la CSP 20 esas son normas que yo estoy viendo en la Conferencia Sanitaria Panamericana número 26 capítulo bueno es el compromiso del sector salud de los países miembros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 ¿se dan cuenta? o sea el sector el MinSA del Perú tiene el compromiso de participar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 junto con los temas inconclusos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se cumplió en el 2015 y no se cumplió ¿ya? de la gente etcétera etcétera así como los desafíos regionales de la salud pública emergentes si van saliendo otras actividades igual tenemos que enfrentarnos ¿ya? la gente se operacionaliza a través de los planes estratégicos y estrategias de la OPS ya dijimos que la planificación es alto nivel la táctica es a mediano nivel y lo operativo es al nivel operativo o sea el nivel del quehacer directo ¿no es cierto? las tareas ¿no es cierto? entonces se operacionaliza ¿no es cierto? ¿dónde está? la gente se operacionaliza o sea las tareas y comisiones a través de los planes de estrategia y estrategia de las OPS así como a través de planes de salud subregionales y nacionales hay 11 objetivos y eso es lo que vamos a ver ahora porque eso sí nos interesa porque son en la agencia para que nosotros en la agenda para que nosotros podamos contribuir a que seamos sostenibles como humanidad ¿no es cierto? ahí están los 11 acceso equitativo a los servicios de salud directorio de gobernanza recursos humanos financiamiento medicamentos sistema de información etcétera ¿cómo le podría decir que le falta eso que decide eso es lo que dice pero ¿qué he hecho yo? ¿qué he hecho? no me refiero a mi persona ¿qué he hecho el Perú? ¿qué he hecho el América Latina? y por último ¿qué he hecho yo también como profesor? de repente como profesor como médico algo tengo que haber hecho ¿no es cierto? y me gustaría que eso ustedes participen de ese estilo digamos que en sus clases ganan lo mismo ¿no? en este tema que me ha tocado sabría tengo estos alcances teóricos esto es a nivel nacional y esto es lo que yo he participado en tal trabajo tal equipo de trabajo del Ministerio del Seguro del Sector etcétera ¿no? para que se vea que se está haciendo algo para contribuir al objetivo de desarrollo sostenible en el 2030 ¿no es cierto? porque si no quedamos en la clase no esto es lo que dice hay que lograr el acceso equitativo hay que mejorar la rectoría hay que mejorar los recursos hay que ¿no? de ahí que está yendo el universo la cosa es hacer pero no decir hay que ¿no? muy bien seguimos entonces la meta uno ampliar el acceso equitativo a servicios integrales integrados y de calidad concentrados en la persona la familia y la comunidad ¿ya? o sea tienen que ir las tres cosas ¿no es cierto? no es solamente la persona ¿ya? con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades muy bien reducir en las metas dentro del objetivo tiene metas reducir el 50% la tasa regional de mortalidad segundo reducir la razón regional de mortalidad materna menos de 30 por 100 mil nacidos vivos eso es lo que quiere la OPS ¿ya? en el SUASA ¿no? en la agenda de desarrollo sostenido ya vamos a ver en el puesto dos ejemplitos cómo estamos en el Perú en esto acuérdense lo que quiere la OPS ¿ya? para seguir avanzando reducir la tasa de mortalidad neonatal a menos de 9 por 1000 nacidos vivos ¿no es cierto? garantizar el acceso a necesidad a los servicios de salud sexual y reproductiva ¿no es cierto? incrementar la capacidad resultiva del primer nivel de atención de salud ¿ves? que diferente primer nivel de atención de salud no es atención primaria de salud medida con un término técnico con atención ambulatoria de calidad actualización de la meta de resultados intermedios cuanto son cuestiones técnicas que están escritas ya sería muy largo desarrollar todavía no se podría ¿no? entonces según la OMS la mayoría de las muertes maternas son evitables debido a que las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones durante el embarazo o parto o porferio son conocidas por lo que constituyen importantes problemas de derechos humanos de equidad de género y de justicia social ¿ya? entonces seguimos y esto se acaba ¿ves? ustedes ven ahí muertes maternas en el 2020 ¿no? me he conseguido del MISA y ven ustedes miren causas indirectas 45% de las directas son 46 no, 44.1 ¿no es cierto? la diferencia y en las causas directas miren a la derecha están las directas miren trastornos hipertensivos hemorragia obstétrica causas obstétricas directas otras directas pocas específicas infección obstétrica y sepsis aborto y subcomplicaciones tanto en 2019 como en el 2020 para que ustedes vayan comparando saliendo y comience su investigación por ahí los que les gusta la quinaquerofía obstetricia etcétera miren ustedes por ejemplo miren el aborto y su complicación es como del 19 al 20 ha disminuido del 5% a 1.8 es notable notable se dan cuenta pero miren por ejemplo los trastornos hipertensivos han subido de 19 a 22 ¿no es cierto? entonces quiere decir que las embarazadas no se están cuidando bien pero de repente con mucha sal sabe Dios ¿no es cierto? no se controla con el cardiólogo y las indirectas miren ahora tenemos la famosa pandemia ¿no? COVID miren 17.7 por ciento miren en 2020 enfermedad del sistema de respiratoria etcétera etcétera ¿no? ya ustedes van revisando eso por favor y estos son los indicadores ahí está muerte neonatal en 93 por 100.000 nacidos vivos ¿no es cierto? eso ya es lo que hay ¿cuánto estaba lo que pedían? muerte neonatal ya ustedes ven comparan con la primera diapositiva lo que quiere la OPS ¿no? muerte neonatal porque esta fuente es de acá ¿no? Endes es una fuente de acá de Perú ¿ya? y al costadito de Endes en azulito arriba me está tapando la cosita verde pero dice INEI Instituto Nacional de Estadística e Información o sea Endes y INEI informan esto en el Perú ¿no es cierto? ya muerte neonatal 93 por 100.000 muerte neonatal 12 tasa global de fecundidad punto ahí tienen todos los indicadores para que uno por uno los discutan investiguen en cada punto un ciudadano puede decir voy a investigar la muerte neonatal yo quiero investigar la tasa global de fecundidad es otro trabajo investigado y así por el estilo ¿se dan cuenta? entonces es interminable ¿qué cosa hay que investigar y dónde hay que investigar? ¿se dan cuenta? interminable la meta 2 es fortalecer la rectoría la gobernancia y el liderazgo de la Autoridad Nacional de Salud a la vez que se promueve la participación esto es fundamental el Ministerio de Salud ha estado haciendo bastantes esfuerzos importantes con los gobiernos regionales en hacer después de descentralizar la parte financiera etcétera y hay mucha participación social los clases el comité local de administración etcétera y entonces hay momentos en que las organizaciones no gubernamentales que están en una región determinada quieren sobrepasar la rectoría del Ministerio que en ese caso está representada por la dirección regional la DIRIS entonces también hay que procurar armonizar eso porque es buena la inquietud de las ONG pero también tienen que considerar que el organismo autorizado para dirigir la salud de la región es la DIRIS ¿de acuerdo? entonces la rectoría hay que protegerla porque si no nos quedamos como un ejército que no tiene una cabeza no tiene un mano ¿no es cierto? muy bien estas son las funciones esenciales porque aquí algo de decir funciones iniciales creo ¿no? ahora verá dónde están las fechas claro no verán el organismo nacional estrategia perfecto las funciones esenciales hay que ver el dos ejercer las funciones esenciales de salud pública de acuerdo con los estándares establecidos las competencias esenciales en salud pública todo un estándar para cada cosa tiene un indicador en un medio ¿ya? entonces por eso es que está las funciones esenciales perdón las funciones ¿qué pasó? salió las funciones esenciales ¿no? ah perdón las funciones esenciales ¿ya? entonces aquí está cada uno tiene sus parámetros ¿ya? vigilancia de la salud pública seguimiento y evaluación de la situación de salud participación de la comunidad promoción de la salud desarrollo político institucional de planificación y gestión en salud evaluación y promoción del acceso equitativo esa es otra cosa que en un momento conversaremos no es lo mismo cobertura que acceso ¿ya? desarrollo de recursos humanos y capacitación garantía de calidad investigación desarrollo lo que estamos haciendo es décimo punto se encuentra es una función esencial de la salud pública y la salud pública es un poquito más que la salud del hospital ¿no es cierto? y es una función esencial ¿no? cualquier función que tiene ¿no es cierto? la FES ¿no? muy bien seguimos entonces aquí tenemos el objetivo 2 ¿no es cierto? lo que estamos haciendo ah la rectoría es lo que estamos hablando ¿no? ¿qué es la cobertura universal? es un objetivo que orienta la transformación de los sistemas de salud para que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a los servicios integrales garantizados y exigibles que necesitan a lo largo de su curso de vida con calidad y sin dificultades financieras aborda los determinantes sociales de salud a ese enfoque en el grupo de situación de pobreza y vulnerabilidad esa es la cobertura universal la CUS ¿no es cierto? ahí están los valores de derecho equidad solidaridad este es el esquema de la cobertura ¿no? y como ustedes vean es un reto sobre esto por supuesto podemos hablar dos horas de cobertura no hay esquema de mil les traigo uno porque no daba para más el tiempo ¿no? pero aquí tienen que diferenciar estas tres cositas ¿no? a la izquierda está la amplitud si la amplitud en este momento es la cara anterior del cuadradito verde para tener cobertura universal tiene que estar toda la cara anterior del cuadrado grande tiene que estar en verde pues entonces hay gente que no está coberturada ¿ya más? para arriba reducir la compartición de costos o sea si ustedes van a ver por ahí les voy a posear un cuadrito sobre el gasto del Perú usualmente el gasto público en salud que es el Perú es 5.5 creo 5.4 del PBI ¿ya? pero la OMS y la OMS tienen que ser dicen no menos del 6% pero ojo el 5.5 del PBI que tiene el Perú es el gasto total y el gasto público solo es 2.4 y lo que quiere la OMS es gasto público 6 o 7 hasta 10 entonces ese es reducir la compartición de costos en el pueblo que necesitamos urgente ¿no? entonces ¿cómo se complementa el gasto público de salud del Perú hasta el 5.5 en todo el total? del 2.4 a los 3 que le faltan con gasto de bolsillo y con los aportes privados entonces el pobre que no tiene recursos se queda sin acceso por eso que en la clase de la mañana hacíamos una clasecita sobre justificación sobre objetivos etcétera y la Organización Mundial de la Salud pues no está prohibiendo hoy en día la automedicación sino está tratando de educar a la población para que ellos se informen mejor a través del personal de salud y puedan tener una automedicación responsable y puedan reducir la compartición de costos ¿no es cierto? o complementar el gasto público en salud que no sea así que debería ser ¿no es cierto? porque si no no están informados pues gastan innecesariamente no saben que no es un momento básico no saben que es un medicamento de más que se yo y gastan de más y gastan de repente en lo que no deben muy bien y la otra flechita a la derecha es incluir otros servicios se dan cuenta de la profundidad de las prestaciones ¿ya? en qué proporción están cubiertos los costos ¿no es cierto? o sea salud como digo no es solo salud entonces y lo demás ¿no es cierto? también tienen que trabajar esa es cobertura universal ¿ya? muy bien y estos son los beneficios de universalizar la salud miren de la derecha a la izquierda favorece el empleo promueve el empleo perdón favorece el desarrollo reduce la pobreza promueve la salud de bienestar protege a todas las personas asegura protección financiera proviene y controla enfermedades favorece sociedades incluyentes promueve entornos se dan cuenta no solo es mejora la salud se dan cuenta eso es lo que quiero que me escuchen bien y esto es lo que pasa en el Perú el registro nominal de pucha que me tapa esa cosita de registro nominal no sé qué si me pueden llevar que dice arriba registro nominal de ah ya de afiliados creo dice ¿no? ya miren los afiliados hoy día abajo dice no se ve completamente esta cosa pero abajo dice su salud 2020 ya su salud 2020 entonces quiere decir que hoy en día miren el 64.3 está cubierto por el CIS el 29.1 por el salud el 2.7 por las EPS el 1.57 por las fuerzas armadas y otros seguros el 5.61 me parece bueno pero miren como era antes de la ley de aseguramiento universal en salud que está arriba de la derecha en el 2008 porque la ley del aseguramiento universal se dio en el 2009 ya y entonces miren el 2008 como estaba el cuadrito es negro sin seguro 58% mira ahora tiene legrito en el 2020 solamente creo que dice 6.5 o 5.6 no veo bien ya pero miren a 58 qué tal diferencia miren el CIS que ahora tiene 64.3 cuánto tenía el CIS en ese momento miren el celestito solo 18% antes de la ley de aseguramiento universal el salud bueno por ahí se mantiene entre 20 y 30 eso también es otro trabajito ya habrá otro porque tenían otras clases que les puedo presentar eso yo presenté así muy bonito presenté una tesis en exam cuando me gradué en el magíster donde yo decía si no utilizan este método de diferenciación de roles a seguridad y prestadores estructuralmente y no solo funcional como están haciendo en 2021 van a tener 11 o 12 millones si hacen la separación estructural van a tener 17 millones miren que en el 2021 se ha cumplido como eso lo dije en el 2011 desde el 2011 ahorita no llegan ni a 11 millones que si hubieran hecho la separación estructural estarían en 17 millones contribuyendo más al aseguramiento universal de salud y dando mayor cobertura a la población ¿qué significa la separación funcional? es el mismo papá para dos hijitos el que tiene la plata y el que da el servicio ¿qué significa la separación estructural? que el que tiene la plata tiene que ser un convenio de negocio supervisado por su salud con el que tiene el hospital y da las prestaciones si yo mando hacerle una puerta verde al carpintero y me trae una puerta marrón no le pago pues entonces progreso más en cambio en la funcional ya pues no importa si yo bonita la puerta la pongo no importa que no sea verdad esa es la funcional voy a poner un ejemplo un poco grotesco pero la idea es que se entiende y miren abajo ya el cómo están los quintiles de pobreza ese poquito que no tiene seguro el 5.6 me parece mire cómo se distribuye y mire el mayor porcentaje como siempre los más pobres el quintil quinto de pobreza o sea tenemos que ponerle énfasis en nuestros trabajos en las zonas de mayor pobreza en las zonas de frontera usted no se imagina cómo van los chiquitos en la escuela de Oresto se van a Colombo y de Madre de Dios se van al Brasil etcétera es increíble entonces tenemos que darle más en atenderse y van a ver eso que está en la cuestión que le digo que he hecho de la catarata que todo el mundo le consta y le hizo su trabajo van a verlo después he puesto 4 diapositivas de una tesis que tiene 660 diapositivas bueno es que no puedo tampoco hacer abuso y abuso del tiempo acá ¿no? muy bien entonces seguimos y esta es la rectoría miren la Autoridad Nacional de Salud ¿no? son los mecanismos para el desarrollo esta rectoría pues como le digo las reformas a nivel mundial están haciendo más difícil ejercicio de la rectoría se dice que el lado izquierdo conducción sectorial regulación y fiscalización y la medición de la ejecución de las funciones sociales básicamente es responsabilidad directa del Ministerio de Salud en cambio los otros como que están influenciados por los otros sectores etcétera etcétera la modulación del financiamiento la garantía de la salud etcétera etcétera ¿no? la administración de la provisión de servicios eso ya es un poco que escapa al minsa ¿no? pero igual sobre las seis tiene que hacer su función de rector el Ministerio de Salud aseguración de la prestación de servicios de salud para ampliar el acceso y mejorar la calidad perfecto incrementar la participación de gente incluyendo las comunidades perfecto ahí por ejemplo habríamos hay una clase de participación social que yo he visto en el doctorado y tiene como 80 diapositivas no vamos a hacer imposible en el objetivo de su plaza para perfeccionarse pero no está establecido como una forma de hacer de las instituciones que de acuerdo a sus objetivos específicos prioritarios de acuerdo a eso se forme el personal que requiere para atender mejor a la población desarrollar las condiciones laborales que fomenten la atracción y retención ese es otro tema ¿no es cierto? sobre eso podrían salir de infinidad de cosas hoy también trabaja la OIT ¿no es cierto? entonces un profesional o un trabajador X bien incentivado va a producir dos un trabajador profesional bien capacitado que no esté incentivado va a producir va a producir uno y etcétera puede renunciar por último ¿no es cierto? en fin le he traído algunas cosas también igualmente últimas ¿no? en febrero 21 del 2020 miren el MIS y los gobiernos regionales personal médico por cada 10 mil ahí tienen comparen con lo que le dice la OPS ¿no es cierto? miren como al 2018 ya ha aumentado ¿no es cierto? médicos es lo rojito enfermeros es el verdecito y obstetras es lo que está abajo en rosadito ¿no? lo que estamos a los veis creo que es entonces ¿cómo van aumentando? ¿no es cierto? eso es en cuanto a por cada 10 mil habitantes como quiere la OPS y esto es por cada departamento médicos enfermeras y obstetricas ¿no es cierto? a usted ¿no es cierto? ahí ven a ver ustedes uno por cada año perdón por cada profesión ven ahí por cada departamento ¿no es cierto? entonces esto nos ayuda mucho ya nos ayuda mucho porque ya tenemos esto es lo que dice la OPS esto es lo que tenemos en Perú es lo que le digo ¿no? tenemos que pisar la realidad la tierra después que vemos la teoría dice la OMS tal cosa ¿qué tenemos en Perú? tenemos que preocuparnos hay que investigar ¿no es cierto? investigamos y sacamos esto obviamente esto no es todo el trabajo hay infinidad de cosas en este trabajo interesantísimo y mire que no hace cómics comercio exterior no lo hace mismo increíble bueno en fin seguimos este es el objetivo 4 lograr un gasto público para la salud ahí está lo que le digo gasto público el gasto total es una cosa el gasto total tiene dos partes el gasto público y el gasto privado aquí está hablando del gasto público el que le corresponde al gobierno o sea al gobierno el estado está más de decir el estado porque el estado es todo tierra y población en cambio el gobierno es solamente el grupo de gobierno el gasto público para la salud debe ser no menos del 6% del PBI acuérdense gasto público no menos del 6% ya eso es lo que dice la OPS etc reducir el gasto de bolsillos se dan cuenta las pobres personas que no tienen recursos no es cierto yo mismo a veces voy a mi atención algo tengo que comprar de mi bolsillo no es cierto eso también esas cosas interesantes hay tanto que les podía hacer pena que no hay tiempo yo una vez fui a una conferencia también así mundial en España sobre la seguridad social y también también ahí en Francia por ahí después también encuentro diapositivas y me decían ¿cuál es la cobertura del seguro social? pero 25 a 30% ¿qué cosa? tan poquito si nosotros tenemos todo 95, 96 Albán en un país chiquito tiene 98% ¿y su medicina? la medicina tenemos un petición muy bueno pero Albán tiene más que 100 pero ahí tiene medicamentos contra el cáncer en el Perú tenemos bastante territorio bastante cosas pero las cosas más caras tenemos que comprar a las tres te dan cuenta mucho me acuerdo de un colegio hasta el mono pobrecito que el padre descansa bueno yo mejor no me acuerdo seguimos bueno lo que le digo al gasto de salud miren el gasto público miren ¿qué dice? en el Perú ya en el 2019 2.40 del PBI ¿qué decía aquí la la conferencia? gasto público 2.40 ¿qué decía acá? 6% el gasto público ¿se dan cuenta? miren el punto 1 aquí tenemos 2 puntos y miren el gasto total 5.5 o sea ni el gasto total llega al mínimo de salud ni el gasto público y miren de entre 2.40 y 5.5 hay 3.1 que está en el gasto privado que está bajito el gasto público de la flechita maría 3.10 ¿quién pone el gasto en el 3.1? el gasto del bolsillo y las empresas privadas o sea los empleadores sabe yo pero no es justo y miren lo que dice abajo en la OV gasto total 7.8% del PBI que es la OV de la Oficina para la Cooperación para el Desarrollo Económico de los Pueblos que es una organización internacional que queda en Europa la OMS miren el gasto público el que pone el gobierno debe ser mayor del 6% del PBI ¿cuánto dice la flechita maría? 2.4 ¿se dan cuenta? entonces tenemos que hacer algo tenemos que investigar cómo podemos hacer esto no es biomédico pero cómo podemos hacer tenemos que hacer la investigación para ver cómo podemos hacer para que el gobierno se preocupe en asignar mayor porcentaje de presupuesto para el gasto público en salud pues esto no es pedir nada irrelevante nada la salud es la base ya van a ver en el esquemita final que les pongo si no hay salud no hay educación si no hay salud no hay educación no hay trabajo recente si no hay trabajo recente no hay ambiente social y ambiental que genere un desarrollo sostenible y eso uno se puede saber de memoria de paporret muy bien miren esto lo que tenemos ahorita ¿no es cierto? ¿cuántos tenemos de afiliados en el Perú? 31 millones ¿qué es este? creo que es el INEI ahí está ahí también en 63.5 el CIS ese es el último ¿no es cierto? ahí está perfecto ahí está abajo pues abajo y a la izquierda en los años 2016 17 18 19 20 entonces en el 2020 ¿no es cierto? tenemos todo esto ¿ya? 63 el CIS 29.7 de salud 2.6 de la CPS 1.1 de las fuerzas armadas es lo que no había mostrado antes ¿no? obviamente el resto es lo que no tienen seguro ¿ya? muy bien y esto también les traigo en forma especial porque quiero que se intonece en la parte social que no solamente es el hospital ese gasto ese perdón ese acceso te iba a decir que no es igual cobertura que acceso yo me acuerdo mucho una vez que estaba en Puno y un señor tenía un apendicite en una provincia alejada de la capital de Puno era asegurado y pagaba su seguro pero en ese sitio donde estaba no había un hospital que le pueda poner el apendicite mientras viajó a Puno capital donde está el hospital falleció por apendicite tenía cobertura pero no tenía acceso investigué así como les menciono a cada momento y me di cuenta que el acceso en ese momento en Puno estoy hablando de hace como 20 años el acceso en ese momento era solo 11% y la cobertura era 24% ¿se da cuenta? entonces ahí está el tema ahí está el tema entonces esto más o menos dice eso miren un trimestre el 16 y el 17 miren cuando uno tiene acceso ¿no es cierto? a nivel nacional únicamente en la salud en el 16 tienen 75 en el 17 tiene 76 nacional en única perdón no ese es el total en esa salud tiene 24 y 24 en el CIS 44 y 46 con otros seguros 6 y 6 ese es a nivel nacional ahora vamos a ver abajo lo urbano y lo rural en lo urbano solo en el salud 29% miren solo en el CIS 35% y otro seguro 7% y ahora miren lo rural estoy hablando el 16 nomás en lo rural solo el seguro 5.6 ¿qué quiere decir eso? que es lo que le estoy diciendo al 11% es cierto no es cierto tienen la cobertura que es más o menos 20 y tanto como les digo pero miren el acceso rural 5.6 entonces la provincia rural de Puno pues tenía un acceso porque arriba dice acceso seguro de salud no es cobertura sino acceso entonces solamente 5.6 entonces no le alcanzó para la bendición y miren el CIS la población más pobre rural 78% depende del ministerio de salud y miren la población urbana solamente el 35% va al ministerio de salud ¿se acuerdan? entonces algo hay que investigar hacer por esto eso es hacer salud y hay que investigar para hacer bien la salud si no se investiga no sé qué soluciones podría dar como estrategias al ministerio o lo que sea no sé tengo que investigar de todas maneras y no solamente la salud lo que se vea en el hospital todo tiene que investigar todo el complejo todo el entorno la contextualización por eso es clave ¿no es cierto? el objetivo 5 asegurar hacer oportunos medicamentos esenciales asegurar 95% de la cobertura de vacunación en menores de 5 años estas cosas es muy importante también a veces no hay educación de la población a veces confunden medicamento esencial con medicamento genérico el esencial lo que es es importante exagerando un poco lo que dice la teoría que vamos a hacer luego es prácticamente lo que no permite que una persona fallezca ¿no? ¿ya? es importante todo lo demás pero no en cambio lo genérico es la condición digamos vamos a decir así que tiene que ver mucho el factor económico ¿no es cierto? los esenciales pueden ser genéricos o de marca pues un esencial de marca pues es una joya es un esencial genérico le salva la vida pero no puedes trabajar solo medicamentos se ha aumentado el porcentaje de medicamentos genéricos digo que es genérico de paracetamones no puedes se dan cuenta entonces todo eso tenemos que ver investigando en salud que no sea solamente la parte la parte digamos hospitalaria no digo que no sea GAIA por si acaso hay todo un curso de atención hospitalaria y cómo es la investigación en el hospital es todo un texto bien bonito Londoño creo que es uno de los autores tienen que compren leal muy bien entonces como siempre poniendo el esquema esta es la definición medicamentos de atención la OPS medicamentos de atención son los que satisfacen las necesidades de salud prioritarias se dan cuenta o sea si tengo una gripe bueno pues no importa si no haya medicamento antihistamínico ya pues no es cierto pero si yo tengo una cosa una que se yo no sé una enterocolitis aguda tres días me estoy muriendo pues tiene que haber algo porque me calma eso y tiene que salvar la vida el concepto un número limitado y seleccionado de fármacos no es ilimitado limitado la OMS siempre está actualizando sus petitorios mejor manejo los medicamentos mejor atención sanitaria menores costos ya y uno quiere ser investigador minucioso tiene que ver que medicamentos esenciales tienen que ver en Lima y que medicamentos esenciales tienen que ver en Loret porque la epidemiología no es la misma no es cierto entonces yo no puedo beber un medicamento esencial para una patología que frecuente Lima y que no se ve en Loret igual no es cierto y lo que se paga se paga la OMS vamos a las provincias de Loret igual entonces es interminable el campo que hay que investigar se dan cuenta ya es interminable entonces pero así sería hacer una buena salud no es cierto filtro de selección prevalencia y patología es justo lo que están hablando de la delante en el concepto ya está por ser si la prevalencia es A en Loreto y la prevalencia es B en Lima pues cada uno tiene que tener sus esenciales para A y esenciales para B pues no va a ser los mismos para los dos no es cierto evidencia de eficacia y seguridad y relación costo-efectividad comparativa muy bien todo eso se pinge disponibles en el sistema de salud que funciona en todo momento en cantidad y de eficacia adecuada con calidad asegurada y a precios accesibles muy bien aquí en este año tenemos una novedad que sobre todo los jóvenes la versión electrónica permitirá acceder a la lista de teléfonos inteligentes y pantalla de computadora en una base de datos exhaustiva y acceso gratuito en línea en lugar de dejar páginas y páginas de información los socios pueden buscar un medicamento por ejemplo o un problema de salud con un solo tuit también pueden elaborar listas personalizadas cortando la lista la lista electrónica es la última fase en los esfuerzos de la OMS para aprovechar las tecnologías digitales para mejorar la salud pública mundial y avanzar hacia la cobertura sanitaria universal se dan cuenta entonces y ahí está abajo en el link si ya tienen todo esto para que los jóvenes hagan su trabajo de investigación se dan cuenta tienen para de todo lo que les estoy diciendo ya pues ya como alumno ya tendría 50 trabajos pensando en qué cuál voy a hacer y esta es la cobertura de vacunación que les decía miren los últimos que les he traído aquí a la izquierda está el 12 de diciembre el 21 miren entonces aplicada cierto y a la derecha está lo de COVID ¿no es cierto? lo de COVID ¿cuándo es esto? este es al 4 de enero miren ahorita al 4 de enero miren la dos aplicadas a la izquierda son todas las vacunas y a la derecha la de COVID ¿ya? miren entonces ¿por qué? porque el COVID es lo actual pues no es cierto hay que ponerlo en el candelero como se dice ¿ya? entonces ¿qué querían de avance? aquí dice avance 72% el total ¿no? que decía noventa y tanto ¿no? no me acuerdo cuánto decía a ver sí alcanza el 95 el punto 2 95% de cobertura de vacunación ah de 5 años bueno solo de 5 años bueno entonces se supone que ahí están todos pero igual 72% no creo que se compense bueno objetivo 6 desarrollar política nacional sobre sistemas de información para la salud interoperables que es lo moderno lo tecnológico yo me siento en mi sillón y me conecto con el MinSA con el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Trabajo qué sé yo ¿no es cierto? eso se llama PIDE Programa Interoperacional del Gobierno ¿no? para fines tecnológicos ¿no es cierto? que ustedes van a ver a continuación ahí está las plataformas de interoperabilidad ¿no es cierto? aquí tenemos todos los que se conectan ahí está por ahí está Produce está Conciteca ahí está MIDE está el Asunar todos están ahí ¿no? ¿ya? y a la derecha está presa ahí 85 servicios web 28 instituciones que publican la dirección y la PCM la Secretaría de Gobierno Digital ahí es donde se produce este avance ¿no? el Gobierno Digital pide Programa Interoperacional que se llama ¿ya? muy bien y otra de las metas de este objetivo es fortalecer el sistema de información para fortalecer la desarrollación de desempeño del sistema nacional fortalecer la capacidad nacional y uso de la información para la automedición ahí tenía como 10 diapositivas que tenía que sacar demasiado el objetivo 7 desarrollar capacidades en generación transferencia uso de evidencias y conocimiento de salud promoviendo innovación y uso de tecnología ahí es donde creo que el presupuesto me parece lo de acá desarrollar políticas de investigación en salud pública ¿se dan cuenta? que conlleva el uso de por lo menos 2% del presupuesto de salud aquí la mayoría es para curativo no es reparativo bueno ese hay que mejorar pero hay que investigar igual porque uno y porque no el otro y desarrollar recursos humanos calificados también tenía yo en la conferencia pero también le quitaría demasiado pero por lo menos en la primera he puesto política de investigación en salud pública ¿no es cierto? porque si salud pública como le decía eso de las cataratas yo sé si yo veo que la cataratas es una enfermedad que tiene infinidad de deficiencias produce infinidad de deficiencias en las personas que no ven bien que tiene hijos en la edad económicamente activa que tienen que trabajar un día sí o no para cuidar al papá que está seguido que tiene niños buscando la primaria completa que es nuestro objetivo de desarrollo sostenible que tiene que repasar al papá que ya le va a votar en su trabajo que un día sí o un día no pierde la primaria completa y siendo evitable entonces hay que hacer una política de investigación que no es fácil no es fácil lógico ¿no? porque tiene no es cuestión que yo ¿cuánto estoy haciendo ahorita? cuatro yo puedo aumentar a seis no señor tiene que ser con indicadores internacionales que generen efectivamente un impacto positivo en lograr los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 se dan cuenta vamos a ver eso poco a poco y estas son las líneas de investigación que hace poco se aprobó en nuestra facultad de medicina ocho líneas seis que son de medicina siete de nutrición y el ocho de la enfermería y ahí vemos el punto cinco viene de investigación salud pública también de salud mental la tres epidemiología la dos viene de ciencias básicas la uno ética y bioética ahí está la doctora Quiroz etcétera ¿no? y la última educación pedagogía y formación profesional en pre posgrado de la ciencia se dan cuenta los objetivos pedagógicos de educación de formación no de instrucción son también importantes se dan cuenta y se investiga en eso son las líneas de investigación y eso no es una enfermedad se dan cuenta pero van a investigar sobre educación sobre formación profesional ahí tenemos nosotros la famosa educación a distancia que tiene instaurada la universidad nuestra ¿no? donde el educando o sea el estudiante pues consigue lo que se llama la autonomía para aprender crónica y asincrónicamente y también asincrónicamente en otros momentos se le envían los documentos ¿no es cierto? intercambio opinión con el profesor que seguro es solamente un instructor y el estudiante tiene un maje de conocimiento el instructor le dice un maje con esto y saca su línea su nuevo chip va a ser el C y lo cual significa el conocimiento significativo que él saca como consecuencia de haber tenido una experiencia previa escuchar al profesor y saca su conocimiento significativo para aplicarlo en la realidad actual esa es la idea ¿se dan cuenta? y esto es lo que le decía ¿no? he puesto dos laminitas pero no tiene una función yo decía mejor no le pongo mi nombre está bien pero de repente no es cierto de repente usted no lo ha hecho de repente le han contado de repente ha puesto cosas que no yo pongo ahí mi nombre porque quiero ser responsable de lo que pongo y mira la derecha la segunda luchar contra la ceguera porque a veces luchar contra la pobreza no estoy cuidando para que vea 20 y 20 y pueda trabajar mejor en su oficina eso no estoy diciendo mire lo que dice chiquito la OMS considera que junto con las vacunaciones la mejora de la visión es la acción sanitaria más efectiva no eficiente ni eficaz efectiva o sea con réplica en la comunidad intervenida con calidad de vida y años de vida saludables ganados para luchar contra la pobreza que es el primer objetivo de los desarrollos de los desarrollos sostenibles y las causas más importantes de ceguera y baja visión son las cataratas y la falta de gas eso es lo que es me voy a la realidad local siempre investigando el lino el vaso operativo del ministerio y mire lo que dice ahí que la primera causa de patología ocular evitada a nivel nacional que es la catarata ahí está se dan cuenta ahí está su prevalencia porque sacan sus cuentas y que dice la derecha lo que les mencionaba no sé cómo puede pero la catarata es todo lo plomito ustedes de repente ven en la derecha el plomito que es catarata si no porque acá aquí me tapa justo la diapositiva si doctor se puede apreciar perfecto entonces a la derecha yo me lo sé después lo puedo repetir sin mirar entonces a la derecha de los países menos desarrollados miren está la catarata y miren a la izquierda catarata 5% arriba de los países más desarrollados ¿cómo es posible? eso es inequidad o no es inequidad por supuesto no puede ser luchar contra la desigualdad entonces le vamos a dar 10 equipos de facomulsificación al Perú y a Suiza le dan 10 equipos de facomulsificación ¿cómo pasa? no, cómo se nos igualamos tiene que corregirse el 50 que no tiene porque estar en 50 ¿cómo es posible que el 50% de personas en edad de trabajo o de papás o de abuelos o de adultos mayores no vea porque no puede operarse en la catarata porque no tiene recursos es una inequidad ¿ya? bueno y mira lo que me dijo hace lo que le contaba desde el inicio y mira lo que me dijo el señor que es en Suiza el representante de la OMS mundial pero nosotros nos tenemos de MRD-16, de generación macular relacionada con la edad. Mire usted, doctor, 50%, ¿y mire usted cuánto tiene en los países menos 6%? Ahí es donde le dije, pues, pero lógico, si hay un país africano que he leído, no digo su nombre, tiene 57 años de esperanza de vida, ¿cómo le va a dejar de generación macular relacionada con la edad si todavía no es viejito? En cambio, usted tiene esperanza de vida de 89, no sé cuánto tendrá más en Suiza, por ejemplo, ¿no? No sé, entonces le va, obviamente va a venir la degeneración macular que tiene que ver con la edad y una serie de cosas, ¿no? Pero entonces, esto no debe pasar, ¿por qué tiene que haber países menos desarrollados con unas cuestiones evitables? ¿Por qué se le inequidad? Lo pernicioso, lo malo es que lo evitable no se evita. Es diferente que no se puede evitar, es otra cosa. Pero lo evitable se tiene que corregir. Entonces, ¿y de qué, güey? Ya leí, ya leí Perú, ya vi en el hino, y yo qué hago, nada, me cruzo el brazo y lo tramito a mi salud, no lo que he visto, nada más. Yo tengo que hacer algo, pues, ¿te dan cuenta, no? Y entonces ahí nació otra inquietud y eso es lo que le decía de González Prado, ¿no? Ya tengo la idea, ya leí, ya lo escribí, pero ¿y qué? ¿Ahí me quedó? No, señor, voy al libre pensamiento de acción, voy a ver qué puedo hacer para reducir la inequidad en el Perú de discapacidad visual por cataracto. Y bueno, y entonces vino, el resumen resultaba nada más, porque si no, tiene 660 diapositivas como el hijo, no le podría poner. Esto es importante, mire, porque arriba, las dos de arriba son un organismo, el ministerio, donde está el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de la Ciencia del Hino, la OPS, Visión 2020, que son del organismo mundial, la CEM, que es Cristóbal, y abajo está la Sociedad Peruana. Mira sus resultados a la derecha, mira sus resultados, mira a la izquierda, minsa, mira las columnas de cirugía, 7000, comenzaron del 7 al 10, 7000, 8000, 10.000, 10.000, mire el seguro, yo comencé del 8 al 10, 8, 9 y 10, ya les pongo el cuento, porque no dicen 100. Miren, de 8000 en el seguro, pasé a 20, y mire el Ministerio de la Izquierda, 9. El segundo año, 20.000, y mire la Ministerio de la Izquierda, 10. No es algo para pelearme con el Ministerio, no es esa la idea, lo que quiero decir es, que cuando uno tiene la inquietud, querer hacer las cosas, uno puede innovar, puede generar, puede crear otras modalidades, para mejorar la producción. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Porque yo saqué esa cifra, y que pudieron ser más, la información es un problema grave, en las instituciones. Yo me acuerdo mucho, estar en el hospital, y en el hospital, ¿cuántos catarías he hecho, por decir, el año 2015? Por decirme, que estoy inventando, 200 doctores, 200, un poquito, bueno, ya, 200. Me había ido en la oficina estadística, en el mismo hospital, ¿cuántos he hecho en el 2015? 180 doctores, o sea, en el mismo hospital, ya había diferencias cifras. Voy a la agencia central de salud, en arena, bueno, aquí no llegan las operaciones, solamente en operaciones general, 20.000 operaciones, no salen por especial. Me voy al Ministerio de Salud, ¿cuántos he hecho en el 2015 en el Cataracto, en el Ministerio de Salud, en el hospital? Ah, 270 doctores, o sea, las tres cifras no coinciden, es el colmo. Entonces, la información me voy. Entonces, ¿qué pasó? En el 2007, por razones burocráticas, no me permitieron comenzar, con el Plan Nacional de Prevención de Ceguera por Cataracto, por eso es que en la diapositiva anterior, yo pongo, 2008 al 2010, pero el plan es 2007 al 2010. Ahí abajo, a la derecha ven, 2007 al 2010, ¿ve? Entonces, no es que no hice el 2007 por flojo, no, sino que no me permitieron, razones, X, Y, Z, etcétera. ¿Ya? Entonces, el 20.000, 20.000. Entonces, ¿cuál es el tema? Mis resultados a la izquierda, en el Salud, como ustedes verán, ya miren, ahí están los indicadores, por ejemplo, la penúltima a la derecha, avisa, dice, años de vida saludable. Antes del plan, miren, el 2007, 4000, miren, con el plan B, ¿se cuenta? 6, 6, 7, creo, 8, 8, 7, y medio. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia notable. El tema es, comenzando por el año 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto dice, indicador América L, ¿lo ven? TCC, ya, ese significa, indicador para América Latina, la tasa de cirugía de cataratas. Ese es el punto. Entonces, para que uno participe, y quiera hacer algo por el país, y que ese país haga algo, por la reducción de la pobreza extrema, haga algo, por contribuir a los motivos de desarrollo sostenible, los de América Latina, tenemos que hacer 3,000 cirugías de catarata, por millón de población, de nuestra responsabilidad. En Estados Unidos es 6,000, ¿por qué? Entonces, si yo tengo en el seguro, en ese momento, ahí se me ha leído la diferencia de información. Cuando yo comencé, me dijeron, tienes 6,400,000 en el 2008, me dijeron. Entonces, yo programé, según mi modelo de gestión, que diseñé de manera especial para esto, si no, no hubiera podido hacer la investigación, ¿te da cuenta? Y incluso para hacer el diseño, también tuve que investigar, ¿ya? Porque si no, ¿cómo hago para subir de 8 a 20? Que del aire no salen los 12,000 más, ¿no es cierto? Hay que ver la forma de hacerlo. Entonces, me dijeron, 6,400, doctor, ahí tengo documentos, o sea, escritos, firmados, todo. ¿Cuándo me dijeron que no era el mismo documento, sino 7,000 escritos, ven ahí con azulito? El 2010, cuando presenté el informe, me dijeron, no, todos esos no son así, por lo que sea. Si me hubieran dicho, el 2007, yo programaba, de acuerdo, en el modelo de gestión, más insumos, más insumos, más cirucanos, más sobre trabajo, y listo. Bueno, pero a pesar de eso, miren lo que logré, miren lo que logré, 2,600, 2,500, creo, todos pasando de 2,000, en la tasa, antes de Avisa, ahí está el saludo, la tasa de cirugía, o sea, casi los 3,000 por millón, se da cuenta, casi los 3,000 por millón, pero cuánto estábamos antes, miren, 1,300, 1,200, 1,100, miren, en la, donde dice, indicador de salud, TCC, de la última a la derecha, la penúltima, esa vice, la anterior, que es TCCB, entonces, 2,600, se subió, más del doble, de la tasa de cirugía, de catarata, contribuyendo, efectivamente, a la mayor cobertura, no es cierto, el mayor acceso, antes, bueno, uno iba al hospital, para cuando fue operada, de catarata, otro, bueno, a ver, anda la guía, la libre enfermería, en tres meses, creo, en este caso, en este programa, se esperaba, máximo en dos semanas, se dan cuenta, bueno, y miren a la derecha, otro organismo, que no soy yo, no es cierto, no es tampoco, de aquí del ministerio, es un organismo internacional, no sé si lo verán, completito, en la parte inferior, ahí está, IAPB, tengo que subirlo, de algún modo, pero no sé cómo hacer, porque si no, no puedo ver acá, no sé, puede subir, pero ustedes ven abajo, no es cierto, pero quiero mostrar, cómo va para disminuir el tamaño, pueden reducirme el tamaño, un poquito, no sé cómo será, logramos ver las cuatro diapositivas, doctor, producción quirúrgica de cataratas, no, pero quiero ver la última columna, del lado derecho, del anaranjado, que no la veo, para poderse explicar, me parece que porque está compartiendo, está, no se puede bajar el tamaño, no, será porque está en patria, bueno, pero usted si ve en completo el cuadro, sí doctor, hasta Ecuador vemos, ah no, ese es el tema, quiero que vean completo, si no, cuál es la gracia de esta diapositiva, espérenme un ratito, como hago, para salir de la pantalla completa, como hago, presión escape, doctor, bueno, el botón, sí, ese es el que está a la izquierda, en mi dato, así es doctor, ya, ahí está, ve, entonces, bueno, ahí se ve chiquitísimo, pero miren, como aquí lo puedo agrandar, no es cierto, sí, puede agrandar, en la parte, ajá, justamente por ahí, ay, uy, esta, esta cosa negra, que no me deja, la cosita de la clase, sale un cuadradito negro, no sé cómo moverlo, ve, ahí está, por lo menos moví este, ya, ahí está, lo moví, ya después lo pongo, uy, esta cosa, no sé más, le echo un ratito, no, yo voy a desarmar mi diapositivo, por la red, lo que quieren movilizar, este, acá, ahí está, con tranquilidad, ahí está, ahí, 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 como lo más chiquito, quiero ver abajo, voy a bajar un poquito, ahí está, voy a hacer más chiquito, ahí está, lo que quiero es que vean esa parte, porque es, es para su instrucción, es fundamental, ese es el tema, ahí está, ahora sí se puede observar, sí doctor, entonces, miren ustedes abajo, miren, primero a la parte de arriba, esto no lo he hecho yo, miren abajo, fuente dice, ¿me pueden ver? ya, dice adecuado de IAPB, International Agency, por prevención, internacional, prevención, edición 2020, que son órganos de la OMS, no lo he hecho ni el MINSA, ni yo, ya, entonces, en la de arriba dice la producción, miren el 2007, 7700 y 8000 de salud, MINSA, 7700, ve de salud, arriba, ¿no es cierto? en 2008, en 1900, y 20.044, miren la diferencia, en 2009, 10.000 y 20.000, 432, en 2010, 18.000 y en la de arriba dice, bueno ya, 17.000, y miren abajo, la TCC en América Latina, miren abajo, porque eso es lo que quiere la OPS, para que se contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? eso es lo que quiere, miren Perú, 2005, la tasa de cirugía de catarata, 761, 2006, 863, 2007, 880, yo no participé, 2008, miren, 1429, ¿de dónde subió ese, de 800 a 1400? De la cirugía secha por el Seguro Social, con el plan de prevención de catarata, del Seguro Social, porque el Ministerio ya había comenzado en 2007, y miren seguían 800 y 7000, y ahí se quedó, o 1400, subió enormemente, eso es lo que quería que ustedes vean, ¿ya? Muy bien, vamos a bajar y ponerle su sitio, no se van a molestar los ministerios, porque las cuestiones científicas, hay que decir que las cosas no son lo que nada, ¿no? El primero va a puesto, ¿no? Está muy grande. Esta tecnología, ya me tienen aprietos, ahí está. ¿Y por qué este es el de abajo igual? Porque el de abajo era, se puso más, no sé qué pasa, pero pasa el tiempo y se pone en borrosa la dispositiva. Tengo que buscar los originales y volverlos a poner de los originales. Es chistoso. Yo moví este cuadrito en él, no sé por qué ahora no lo puedo mover. Ahí está, ya lo moví, qué bacán. Ahora sí. Uy, ahí, ya lo veo. Qué gracioso. Hace un ratito. Esto me costó mucho trabajo para que ustedes puedan tener la información completa en dos diapositivas, la anterior y esta, pero es un trabajo de 600 obras. Pero que es lo que he puesto lo primordial para que ustedes puedan, pues, instruirse, ¿ya? Ojalá que saquen provecho, porque esto obviamente ya tiene algunos años, no quería despedirles y presentarles esto, ese es el tema, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ah, tengo que agrandar la receta para poner en grande, pantalla grande, ¿cómo hago? La copita, doctor, en la parte inferior derecha. Ahí está, perfecto. Muy bien. Uy, qué bien. No hay nada que decir de un genio. Muy bien. La meta, y esto, es muy grande. No sé, a ver. Este un ratito. Eso, ¿no? Escapar, ¿no? Claro, y debajo un poquito más grande. A ver. A ver. Y la copita, vamos a ver si se queda. Ahí estoy rendiendo el viento. Bueno, igual salgo allá. Ahora sí apreciamos todo, doctor. ¿Ah? ¿Cómo? Apreciamos toda la, la diapositiva completa. Ya, perfecto. Perfecto. Eso es lo que quería. Reducir los casos de muerte, discapacidad y enfermedad con énfasis en las poblaciones pobres. ¿Ya? Eh... Reforzar las, las funciones específicas de, de salud pública, esenciales, perdón, las funciones esenciales de la salud pública. ¿No es cierto? La resiliencia, para fortalecer la resiliencia. Resiliencia es una palabrita mágica. El que no se adapta ante la situación adversa producida por SARS-CoV-2 o la COVID-19, pues, se va a tener dificultades para sobrevivir, ¿no? Tiene que, tiene que ponerse una conducta resiliente, que es recuperarse, dice acá, ante la adversidad 2. Esa es la cosa, ¿no? Este, fortalecer, al régimen regional, de preparación, prevención, detección, etcétera, etcétera. Muy bien. La resiliencia, ¿ves? Debe ser una prioridad nacional y un bien de salud pública mundial, sobre todo ahora, pues, que estamos en la bendita globalización. Por ejemplo, si yo soy un emprendedor, yo tengo un negocio en el Perú y tengo que vender los productos a una compañía inglesa. Yo tengo el Perú adicta por el CIN, a ver, la UTA, que no hay allá en Inglaterra, ¿no? Ya. Y no tengo bien hecho mi equipo con UTA, pero quiero negociar internacionalmente, mi equipo para tratar la UTA, quiero decir, perdón. Viene el inglés, se infecta la UTA, pues, se pierde medio labio, medio nariz, no sé cómo es la islaniasis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no tengo mi departamento de salud en el Perú, si quiero entrar a la globalización, de manera resiliente para adaptarme a la contingencia que va a tener ese ciudadano que es del Perú y que en su ciudad si hubiera quedado ahí no lo hubiera pasado. Pero si se queda en su ciudad no puede hacer los negocios con la misma facilidad que cuando lo hace viniendo. ¿No es cierto? Entonces, ahora, por eso es una prioridad nacional y un bien de salud pública mundial. Porque si voy a un sitio que tiene fiel de amarilla y yo no tengo en el Perú, pero quiero hacer un negocio con ese sitio en el Perú de María y el servicio de salud tiene todo lo necesario para combatir a prevenir a el Perú de María, magnífico, me voy nomás. Y es un bien de salud pública mundial. Y mira quién nos la apoya. Según resolución de la OMS, el acuerdo de los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático en Japón, ¿no es cierto? También está el organismo del sistema internacional de las enfermedades, realmente sanitario internacional, ahí está. Y la estrategia para hacer psicobactura universal de salud, etcétera, etcétera, y los ADS. ¿Ve? Entonces, la OMS tiene un nuevo programa de emergencias sanitarias que coordina con cinco redes de apoyo a la red mundial de alerta y respuesta a brotes epidémicos, grupos de acción sanitaria mundial, equipos médicos de emergencias, asociados permanentes y comité permanentes y comité permanente interorganismo. ¿Se dan cuenta? Tienen mantener las capacidades críticas para las emergencias en salud, incluidas las capacidades básicas. Contar con capacidades críticas para responder a cualquier tipo de emergencias. ¿Se dan cuenta? Ya, COVID, qué sé yo. No sé si lo he puesto acá, vamos a ver. Ah, ¿se ves? Entonces, el salud tiene, en este caso, una infraestructura para cubrir, para tener capacidad crítica para cubrir los pacientes que tienen COVID, ¿no? Este es un centro en la vida panamericana, ¿no? Es un ejemplo de que esto no tiene salud. ¿Ya? Luego tienen el otro objetivo, el 9, ¿no es cierto? Enfermedad, este es otro tema, la enfermedad no transmisible. Ahí le he puesto una serie de fundamentos para sustentar, porque le pongo también una diapositiva mía, va a decir, ahí lo trajo aquí en Lucilia. Pero es que, como digo, la manera de transmitir eso dice la gente, eso es lo que dice el libro y esto es lo que he hecho yo, es otra cosa. ¿No es cierto? Bueno, no les he puesto mucho más que esos dos para no cargarlos tampoco, no vayan a pensar mal ustedes, pero quería de todas maneras ver lo que se hace. Las enfermedades no están visibles en el mundo, hoy en día, las crónicas, las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Cada día son más y más y más. ¿Avanza la ciencia y la tecnología? ¿Avanza la esperanza y vida? ¿Avanza la esperanza y vida? Salen más enfermedades crónicas esas de generaciones, etcétera. Y con los 2.4% que tenemos, por supuesto, con más adultos mayores con un montón de enfermedades crónicas, pues no se va a poder sustentar, ¿no es cierto? Va a ser más difícil, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer diseñar programas, pues, de prevención, redes, no sé, tenemos que hacer algo para disminuir, ¿no es cierto? El número de personas que tengan enfermedades crónicas de tal manera que se manejen mejor esas enfermedades crónicas. En el caso, por ejemplo, de varias especialidades se pueden hacer un montón de programas, ya vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es? A ver, con mi marco, para el control del tabaco viene el punto 2, ¿ves? Hay que fumar menos, no se imagina todo lo que tiene un cigarrillo, ¿no es cierto? Hay que reducir la violencia y el impacto en salud con apoyo gubernamental, ya hemos visto todos los tipos de violencia, homicidios, qué sé yo, todos los problemas que se ven a cada día y en los periódicos, no se ven la violencia, pero con lo único que les dije es lo siguiente, si no hay voluntad de investigar para poder desarrollar el país, sobre todo si hay un acuerdo nacional que se supone que todos los partidos políticos ponen una cotita, una cotita para favorecer este desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, no puede haber paz en una sociedad que está insatisfecha, en una sociedad que tiene inequidad, en una sociedad, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no se puede tratar las consecuencias, yo no le puedo matar, quemar a un pobrecito que ha robado una lonchera, sabe Dios que habrá hecho para robarse esa lonchera, pero la cosa es procurar que el señor tenga un trabajo decente que le permite tener una parte salarial adecuada y no tenga que ir a quitarle la lonchera a otra persona, ¿no es cierto? Les pongo ejemplos sencillos solamente para que se entienda, ¿ya? Los traumatismos por tanto, igualito, la cantidad de accidentes de tránsito que van a haber ahora, ¿no? Cada día maneja más rápido y sin control, no necesariamente a los más adultos, ¿ya? Para no decir otras cosas. Los servicios de acceso a servicios a salud mental, es increíble como en esa conferencia de París, como les digo, ¿ya? ¿Cuál creen que fue la primera enfermedad crónica de todas las seguridades sociales del mundo? La depresión, salud mental, fíjense, yo pensé que iba a ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes, qué sé yo, ¿no? La salud mental increíble, la perturbación del humor vengan ellos en el francés, ¿no? Bueno, ahí van a ver luego, integración primaria, promociones, contribuye a poner fin en la nutrición, ya sabemos en la desnutrición, las enemas, hay visto también lo que ha hecho aquí el país al respecto, ¿cierto? Este es el objetivo, la meta nueve, muy bien. Este es el marco conceptual para que vean de la OPS sobre eso, miren, abajo que dice, enfermedades crónicas, no transmisibles, porque la transmisibilidad es para las infecciones, pero aquí estamos hablando de las no transmisibles. Crónicas no transmisibles, miren la OPS y la OMS, ¿ya? Aquí a la izquierda hay todo lo que hay que hacer, política pública sana, agricultura, comercio, educación, todo lo que hay que, ¿no es cierto? El asunto es cómo hacerlo, pues. Y a la derecha, ¿qué cosa influye, ¿no? Determinantes sociales, el ingreso, la educación, el medio ambiente, los factores de energía, todo eso, hay que trabajarlos, investigarlos para poder mejorar, ¿no es cierto? El porcentaje de enfermedades crónicas no transmisibles, ya, de las poblaciones. ¿Bien? Esto es lo que les decía, el Banco Mundial, hay un convenio, investigación, miren, otra vez, y no está investigación de una enfermedad, investigación del Grupo Banco Mundial, porque es un grupo de cinco instituciones y la Organización Mundial de la Salud, miren, en el 2017, ahorita no, la mitad de la población mundial no tiene acceso, eso es lo que decía, por eso es que he hecho la automedicación responsable. No he hecho, no tiene cobertura, estoy diciendo, no tiene acceso, por eso siempre les explico la diferencia. Hay 100 millones de habitantes que caen en la pobreza extrema debido a gastos en salud todos los años. Aumentan las enfermedades no transmisibles, cáncer, patologías cardiovascular, lo que estoy diciendo, diabetes, tratamiento mental. Actualmente provoca, miren, el 70% de las muertes a nivel mundial. ¿Se da mal? 70%, imagínense, más avanza la ciencia, más años de esperanza y vida, más, va a superar el 70% si no hacemos algo. ¿No es cierto? El Banco Mundial ha asumido el compromiso de ayudar a los gobiernos a lograr la cobertura sanitaria universal antes del año. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué le digo? Ya, el Banco Mundial, dame plata. ¿Qué va a hacer usted, señor? No sé, voy a... ¿Hay qué? No, pues, te das cuenta. Ahí es donde necesitamos la participación de todos nosotros, ¿no es cierto? Los estudiantes, los profesores, qué sé yo, las autoridades. Pero tienes, ya, señor, nosotros tenemos este plan de trabajo para tal enfermedad, la salud visual, la salud renal, la oncología, qué sé yo, tenemos este plan, ayúdenos. Ya quita su estudio de factibilidad, su estudio de presupuestario, es otra cosa. ¿Ya? Esto significa que todas las personas pueden tener servicios médicos de calidad sin sufrir por la parte económica, así mismo los niños podrán ir a la escuela y los adultos podrán ir a trabajar. Pero bueno, por tanto, es una inversión, es un gasto. Muchos dicen, vamos a gastar tanto en salud. No es el gasto, es inversión. Inversión en capital humano y en crecimiento económico. A veces también, a veces yo discrepo de eso. El crecimiento es cuantitativo, ¿cuánto se crece? La pregunta es, ¿se distribuye bien ese crecimiento entre los que más tienen y los que menos tienen? Entonces yo prefiero usar siempre dos palabras juntas. Crecimiento cuantitativo y desarrollo cualitativo económico. Es otra cosa. ¿No es cierto? Porque el desarrollo va a significar equidad en la redistribución. ¿En qué? El crecimiento no, pues crece el que puede. ¿No es cierto? Se dan cuenta, todas esas son ideas, ya ustedes verán si las toman. Y eso es lo que le digo, ¿no? Participé. Lamentablemente tenía otra vez, tengo que ponerle mi nombre, no, el doctor le han contado. Y hay que tener un cargo, porque tampoco te convocan, porque son para niveles altos, no es cierto, el viceministro para arriba, si no, no te invitan también. Y eso es lo que le digo a la derecha, mire, ve, la dilución del humor, mire cómo está, se dan cuenta, ve, ya, y si les enseño todito, ahí van a ver, es muy grande, como hay que ser, cuatro diapositivas nada más. A la izquierda, ahí están los pacientes diabéticos de salud que lleva acá de Perú, miren, diabetes, hipertensión y las dos juntas, el total, miren, 251.000 pacientes en ese año, creo que es el 2005, porque yo en esta presentación la hice el 2007, ahí en Francia, ¿no? y miren abajo de la derecha las conclusiones, elaboración de planes de salud por procesos de ayuda, para procesos de ayuda integral con énfasis en la prevención, la modernización y simplificación normativa de las prestaciones de salud, la predisposición, la compra de equipos de alta tecnología, un equipo, una educación mínima en la salud, proyecto piloto de salud renal, mire, plan nacional de salud renal, proyecto de red cardiológica, plan nacional de salud visual y prevención de la ceguera, ¿quién cree que propuso eso? Este, el que habla, por supuesto, proyecto de red oncológica con alianzas estratégicas, reforzamiento de la gestión hospitalaria, ¿ves? también hay que reforzar la gestión hospitalaria, la gestión hospitalaria, ¿ya? acuérdense que no es lo mismo gestión que administración y finalmente controlar la acreditación para evitar las filtraciones, eso siempre y los cuento como anécdotas, ¿no? cuando presenté este trabajo, porque es un trabajo que tiene unas 40 diapositivas, ¿no? decía, paciente de hemodiálisis, minsa, 30%, seguridad social, 70%, ¿cómo están? ¿tanto de hemodiálisis en seguro? ¿por qué menos en minsa? etcétera, etcétera, ¿no? ¿qué resulta? que siempre hay personas que se dedican a estas cosas, ¿no? hacen filtraciones inadecuadas, ¿no? y se valen de algunos mecanismos que no son lícitos, pero no obviamente, ¿no? Entonces, como dice, como la seguridad tiene más recursos, pues hay que cargarle, en fin, ¿no? Yo pido perdón si es que estoy haciendo, yo podría ser, mejor decir así, no en condicional, podría ser que sea por cosas que no están muy bien contempladas, ¿no es cierto? Pero este es el tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto fue el 2000, como le digo, el 2007, ¿por qué comienzo mi parán de ceguera por Catártica pero sería hace ratito en el 2008? Por eso ya tenía, pues, si estoy planteando una acción, ¿cómo voy a dejar aquí? Ya planteé, si me quedé, no, pues, ya planteé, hay que hacerlo, pues, y por eso lo dicen, miren los resultados que han visto, se dan cuenta, entonces, en todo hay una conexión, entonces, yo quería transmitirles esos antes, porque ya cuando ya no podía transmitirles, yo no les puedo transmitir, ese es el tema, ¿no? Y este es el tabaco, miren cómo está el tabaco, ¿ya? El tabaquismo, y ustedes lo leen con tranquilidad, y miren, esto lo quería mostrar a ustedes los chicos que les gusta fumar tanto, miren, todo lo que tiene el cigarro, es arsénico, nicotina, alquite, hambrea, cloro de vinilo, limetín, nitrosamina, no uso de carbón, yo no sé cómo hacen todos los días para hacer el uso de estos, de estos instrumentitos, a ver, accidente de tránsito, miren pues, la cantidad de accidente de tránsito, miren, un porcentaje, todo, miren, ya, miren el conductor, en la derecha del conductor, 68% causante los accidentes de tránsito, miren, y ustedes van a investigar, muchos están pues, que están, no están ecuánimes, etcétera, ¿no? Entonces, cositas pues son, cosas que hay que investigar, y hacer planes estratégicos para controlar eso, ¿no es cierto?, en lo posible, ¿no? Y esta es la salud mental, ahí está, ¿ves?, depresión, ah, aquí dice el tercer lugar, no puede ser el que dice la opeste, ya, perfecto, pero ahí salió en primer lugar, sin más, no recuerdo ya, no recuerdo por tanto tiempo, pero era una importante, era importante la depresión, entre las, las cuestiones del humor, ¿no? ¿ya?, y el 50% que dice, 50% de enfermedades mentales en adolescentes, en el mundo, mira, antes de los 14 años, en el mundo, en los adolescentes, ya, entonces, las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en los adolescentes del mundo, y afecta a todos los aspectos de salud y desarrollo, físico, mental y social, suicidio, es la segunda causa de muerte en jóvenes, mire, ¿ve?, qué bárbaro, 800 mil personas mueren mundialmente al año por esa causa, este es OPS y OMS, por si acaso, ya, muy bien, la malnutrición, mire, ve, mire esa chiquita cómo come su cucharadita con alimento, mire cómo le da con cali en su mamá, ¿ve?, y esta es la evolución de la anemia, ¿no es cierto?, miren cómo va bajando la evolución, ¿no es cierto?, nacional, ahí está el rural, mire, el rural es el de arriba, ya, el 49%, y la cuestión urbana es el 39%, o sea, siempre hay un poquito, digamos, más anemia en lo rural, ¿no?, 10% más, ¿no es cierto?, 10% más. Y estos son otros datos también, evolución de la denuncia crónica en niños menores de 5 años, ¿no es cierto?, es un área de residencia, igualito, ¿no?, nacional el rojito, el urbano plomito, y el rojito claro rural. El urbano plomito, mire, 7.2% de descendencia crónica en 2020, mire el rural, 24.8%, entonces tenemos que hacer algo por esta área, ¿no es cierto?, tenemos que hacer algo por mejorar la nutrición de los niños, ¿no es cierto?, menores de 5 años en la zona rural. Y ese cuadrito me conduce a ese tema de investigación, ¿de acuerdo?, a ese problema de investigación. Voy a hacer mi subjetivo y ya puedo construir y trabajar con un equipo de compañeros que me ayuden, y esto lo pueden hacer ustedes, ¿no?, como proyecta más porque no pueden hacer la parte práctica por la pandemia, ¿no? Y abajo, el desempeño del programa articular nutricional que es el PAN, que es una de las estrategias del ministerio, ¿no?, miren ustedes, ya en 2020 están en la 24.5, ¿no?, muy bien, ¿ya?, yo tuve unos ejemplos muy bonitos que planteé hace poco en una conferencia, no me acuerdo, en la Libertad, habían hecho un programa muy bonito con participación de ONG, de la VIVIS, incluso había un CEL, se despertó un CEL, ahora que me acuerdo, entre la VIVIS y no sé qué instancia, pero se malinterpretaron como que los dos querían lo mejor para esto y pero se cruzaban en sus acciones, algo así, pues no me acuerdo bien, muy bien, y aquí tenemos las enfermedades transmisibles que ya ustedes conocen, ¿no?, ¿cierto?, en ese momento cuando se ha hecho esto, no, todavía no estaba en el coronavirus, ¿no?, pero aquí ven el SIDA, producir la carga de las enfermedades transmisibles y eliminar las enfermedades desatendidas, poner fin a la epidemia de infección por SIDA, la metateria, eliminar la transmisión vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, ¿cómo está en el Perú el VIH y SIDA al 2018? ¿ya? Ahí están todos los datos que ustedes lo lean con tranquilidad, ¿no es cierto?, en todos los datos, ya, VIH, etcétera, 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 etcétera. Aquí está el bendito coronavirus, ¿no es cierto?, el COVID-19, miren, ¿esto es qué fecha, el día 27 de diciembre, ¿no? No veo ahorita metas esas cosas, verdecitas, pero diciembre del 2021, ahorita, ¿qué? 27 de 2021, ¿ya? Entonces, miren ustedes, que personas de edad de alta, 2.200.000, caso confirmado, 2.200.000, frustrado negativo, 19 millones, personas maestras, 21 millones, etcétera, número de fallecidos, 202.584, en Perú, ¿ya? Detener la transmisión de hepatitis viral, etcétera, estrategia mundial, eliminar la transmisión local de la malaria, a veces, creo que hemos visto en esos días pasados, como que aparecían dengue, ¿no? Algo leí en los periódicos. Tratar y prevenir enfermedades infecciosas con uso racional de medicamentos seguros, efectivos, accesibles, asequibles, ¿ya? Perfecto. Mitigar los riesgos por inocuidad de alimentos, controlar la transmisión de dengue, ahí estaba justo lo que le decía, chiquingúe, pero de dengue leído, ¿no? Que había un brote, no sé en cuál departamento, ¿ya? Muy bien. Este es el otro objetivo, ¿no? Reducir las desigualdades, inequidades, que no es lo mismo, por medio de enfoques intersectoriales, multisectoriales, ¿no es cierto? Miren, ya, no es solamente el sector salud, ojo, no solamente es el sector salud, regionales, no solamente nacional y subregional, de los determinantes sociales y ambientales de la salud, o sea, el campo de la salud, que es el sistema sanitario, lo social, lo ambiental y la herencia, ¿no es cierto? Los cuatro campos. La reducción de la, la reducción de brechas de inequidad en salud, medidas mediante estratificadas, esto por ejemplo, me encanta, no sé si, no sé si tiene el tiempo que hay salud para hacer eso, es interesantísimo, pero algo voy a hacer. Y ya he sacado unos datos importantes que voy a ver cómo los canalizo, ¿ya? Pero hay que ver, de acuerdo a lo que viven, en el lugar donde viven, la raza, la línea de ocupación, género, sexo, etcétera, qué sé yo, cómo se utilizan las mediciones, la brecha de salud y la brecha relativa, el manual, por ejemplo, la desigualdad de la salud. Esa es la desigualdad, es lo que, generalmente yo, no me gusta mucho, no creo ya. Producir muerte por sustancias químicas y cuando, ahí están las milas, ¿verdad? Se había preparado un archivo extraordinario de las, vamos, te dije mejor no, me voy a dar una dificultad, pero es una cosa chiquita. Entonces, para ver la cuestión ambiental, pues, están los estudios de impacto ambiental, E y A. Aquí no lo veo, pero está tapado, pues está tapado, está en el marco del sistema de estudios de impacto, de evaluación de impacto ambiental, C y A. Tienen la categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 se llama DIA, nada más, declaración de impacto ambiental. Es la más sencilla, digamos. La categoría 2 ya es un estudio de impacto ambiental, pero semidetallado, digamos, es moderado problema, vamos a decir así, ¿no? Y la categoría sí, tiene que ser totalmente detallado con pronósticos, sino puede hacer mucho daño a la población. Aquí hay unas variantes, ¿no es cierto? Algunos consideran el impacto estratégico de algo así de la salud ambiental y en Cuba ponen el E S y A, el estudio social del impacto ambiental. Bueno, ya son cuestiones que uno siempre tiene que considerar y analizar por separado, ¿no? Muy bien. Y esto, lo que decía, la evaluación es un proceso para mejorar simpatriamente y para proponer medidas adecuadas de mitigación de un primer proyecto en cambio, la evaluación ambiental estratégica es un proceso para evitar los problemas y los impactos de políticas, planes o programas propuestas. Igual, política a largo plazo, ¿no es cierto? Perdón, política sí, estratégica, planes, largo plazo, programas, mediano plazo. La minería fue el sector que presentó mayor número de instrumentos ambientales, 32%, seguido por transportes. ¿Ve? O sea que, mire, la minería y transportes tienen el mayor, digamos, tienen que preocuparse por manejar el ambiente para no contaminarlo, ¿no es cierto? Luego tienen los hidrocarburos, electricidad, agricultura, o sea, la industria minera en el Perú. El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y exportaciones. La minería aporta un 20% de los ingresos fiscales, contribuye alrededor del 15% del producto interno y el 60% de las exportaciones. La mayoría de las minas en el Perú se concentran en los años. Los principales productos son la plata, y no veo la parte inferior de la diapositiva, ni importa, ustedes lo van a leer, plata, cobre, y las bambas a la izquierda como un símbolo de las mineras, ¿no? Las bambas son las mineras más grandes, creo que es la minera más grande del mundo me parece que así es, pero en fin, ¿ya? Eso es para mitigar el ambiente. Reducir la desigualdad en la calidad del agua, ya eso, es terrible, es general política de movilización, migración segura, la que decía hace un ratito, ¿no es cierto? De las personas, por eso es que la resiliencia es importante. Promover un entorno de trabajo saludable, seguro y sin riesgo para eso, ese es otro tema, ¿no? En la OIT, creo que vamos a llegar a la OIT por ahí, la seguridad del trabajo, o sea, el trabajo decente no solamente es la plata, no solamente es el salario, también en la seguridad en el trabajo, también es otra cosa que ya vamos a hablar, ¿ya? Muy bien. Y estos son los retos de salud para la América Latina, fíjense. Hoy ya estamos, ¿qué? La población, institución, tipo de reto, el primer, el primer, el primer, la salud, y el primer, eso ya lo pueden usar y leer. Con cualquiera de estos retos, ustedes pueden hacer un trabajo de investigación, se dan cuenta. Miren qué rico, aquí tienen como mil trabajos de investigación para sacar de esta charla. Muy bien. Seguridad social, se refiere, ya decimos salud, seguridad social, se refiere principalmente a un cambio de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura, etcétera, como la salud, la vejez y la discapacidad. La primera, ya estábamos con un momento, esto vamos a acelerarlo un poco si no, no vamos a terminar, ¿ya? porque es la segunda mitad de la ponencia, ¿ya? El salud, esto fue otra cosa importantísima. En lo que le ponía el parito anterior, ¿no? En 2009, como le digo, se promulgó la ley marco de aseguramiento universal en salud, ley 29.344. Después ya ha habido un reglamento, un cambio, no sé, pero ahí se hizo el reglamento. En 2008, pues había 50 y tantos sin seguros, como vieron. Y el último que hemos visto en 2020 con AUS, ¿no? Aseguramiento de la salud, ya tenemos que 7% que hemos visto de sin seguros, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante. Y el PAS, que es el plan esencial de aseguramiento de salud. ¿Y qué es el auge? Aseguramiento universal con garantías secríticas. Estos temas podríamos conversar ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, el auge en Chile tiene más enfermedades que dan garantías secríticas que se le va a atender en relación al Perú. En el Perú, no todas las enfermedades son tratadas y no todas tienen la garantía secrítica y etcétera, ¿no? Porque tienen, no tenemos el mismo sustento económico, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, hay que mejorar todo, hay que investigar cómo, cuáles son prioritarias, cuáles no se deben dejar de atender de todas maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los peruanos son beneficiarios del PEAS, esencial de seguridad. Esencial significa la enfermedad más frecuente, ¿no es cierto? Entonces, todos los peruanos son beneficiarios, ¿ya? El PEAS consiste en una lista de condiciones de aseguración de intervenciones que son financiadas por las IAFAS. ¿Qué son las IAFAS? Los institutos de administración de fondos de aseguramiento y salud, o sea, los que tienen la plata. Lo que le decía al inicio, ¿no? Como el seguro social no mejoró más porque no hizo caso a una trompeta que dice, pues mi tesis de la quista en el SANA, que no lo contiene con asesores internacionales. Entonces, la estructuración por separado con dos holdings, el de IAFAS y el de IPES, era la, a lo mejor no lo han hecho. Bueno, sean privadas, públicas o mixtas y contiene grandes garantías y oportunidades. Pero esas son decisiones, obviamente, políticas, ¿no? Ahí uno no llega, Uno propone ya porque ellos disponen. Muy bien. Seguridad social. Es un complejo de semana que se relaciona con la aparición del Estado benefactor, del Estado y bienestar, ¿no? Que se encarga de pagar los centros más unidos el acceso a derechos de la economía. Es otra cosa, ¿no? Me voy a la seguridad social, cuando se llevan el de salud, la seguridad social no es una institución, ¿no? ¿cierto? Pero eso es algo más que eso. Podrías llamárselo una doctrina que involucra la salud también, ojo. Pero también involucra el empleo, la seguridad, que es la educación. Todo eso es seguridad social, ¿ya? Bueno. Revolución histórica, ¿no es cierto? Es un proyecto que comienza desde la época de San Agustín, ¿no es cierto? Y ahí está condenado a la caridad, ¿no es cierto? La doctrina social y cristianismo es el nacimiento, digamos, de la seguridad social, ¿no? Precursor, ¿no es cierto? La primera fase, no formas de protección indiferenciada, cooperativa, mutualismo. Aquí tiene Simón Bolívar en su discurso famoso de la angostura que hoy día se llama Ciudad de Bolívar en Venezuela. Aquí ya vivimos en la primera, en la primera de los conectores, ahí ya puse eso. La segunda fase, nace el convivio, nacimiento y desarrollo de los seguros sociales. Esto, por ejemplo, es algo que quizás no debe comentar lo que yo creo que debo comentar. En 1881, había un gobierno bien físico, lo ponen a, era un general, creo, el mariscal de Campo, algo así mismo, era un militar de alemanes. Y le ponen a tal vez de estas cosas de premier o algo así. Y los alemanes estaban insatisfecho, tenían que hacer una revolución social, ¿no? Y entonces inventa, crea el seguro lo bismarckiano, ¿no es cierto? Dando, dando seguro para la atención de la salud en enfermedad, accidente de trabajo y se completa con la medicina y la fecha. Pero, los asegurados, los que trabajan y los que no trabajan, tengan cuenta. ¿Cuál es el sistema que tenemos en pedo ahorita? De Bismarck. Tengan cuenta. Otro monedero, es cancilla de Calemán, el señor primer seguro del mundo. Imperial General, ahí te lo decía, de mil en uno emperador en 1881. Tercera fase, los sistemas de la seguridad social. En la década de los 30, fuente de desarrollo a partir de 1941, luego de terminar la segunda. En 1941, ya no estamos hablando de 1800. Ya, la social security de Estados Unidos, cuando hubo la gran debate americana en el primer lugar, algo así. Ya, a ver ustedes después, en Nueva Zelanda, una ley de seguridad completa y a cargo del Estado, ¿ve? Ahí está lo que decía el presidente Franklin de Lando Russo de Estados Unidos, y donde el Acta de Seguridad Social, el 14 de enero de 1935, incluía beneficios para jubilados y desempleados como parte de un paquete de reformas en el día para controlar la Gran Depresión de 1930. ¿Está bien? ¿Está bien? Este señor, William Beverage, hijo de un inglés con una señora de la India, nació en la India, fue a estudiar en Inglaterra, se hizo ciudadano inglés y fue director de la Lombra de la Lombra de la Escuela de la Lombra de la Política de la Sáenz, no me lo recuerdo, ahí, y profesor de la Universidad de la Fuerza. Y él generó otra cosita diferente. Miren, seguro social y servicios agregados, ¿no es cierto? Pues bueno, ese es de 1942 y no me quedo, se parece un documento original, de la Biblioteca de Inglaterra. Por ahí se puede obtener, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ya, la viste, esa persona, no te quería decirle esto. Lo cierto es que este seguro, ahí está bajito, miren, en la penúltima hay cuatro numéritas, 1942, ¿ven? En la penúltima, en la penúltima línea, dice cuatro, cinco, cuatro numéritas, ¿ya? Este es de la biblioteca, ahí de Londres, el original, ¿eh? Bueno, ¿qué dice este seguro? De la, de la, de la, de la cuna a la tumba, todos tienen derecho a la seguridad social, no solamente los que trabajan y su familia, real. Si nosotros queremos una cobertura universal en salud, etcétera, 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 ¿qué hacemos con un sistema biblioteano en Lima, en Perú, perdón? No sé, tenemos que ver la forma de entrar a estos seguros, no dicen, no, pero ese sistema, ahí hay tendencias que no, prefiero no comentar para no entrar en cosas que no convienen, No, pero hay que, de repente, estar moderno, no sé, habría que ver, hay que investigar, de qué manera podría ser, ser un, un nueva, lograr la cobertura universal, eso sería el tema, lograr la cobertura universal, en salud, ese sería el tema fundamental, ¿ya? Entonces, en 1950, la OIT, hace la norma mínima de seguridad social, la OIT es como decir un sindicato, y en todo el mundo, siempre su trabajo ha sido, como siempre, de tres partes, igual que en el seguro social, acá, no sé, está el Estado, está entre el empleador y está el trabajador, ¿no es cierto? Los tres, en la OIT es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, considerada como el nuevo concepto en la materia de cerveja, de Bismarck, y los seguros sociales como único instrumento de seguridad, ¿ya? Bueno, admite nuevas técnicas y sistemas como el DELEX, en especial lo financiado por impuestos y la asistencia social, va a ser teórica para el primer informe de welfare, o sea, del Estado y del Bienestar, ¿ya? Bueno, luego correspondía un segundo informe que es el pleno empleo, coincidiendo a Tomáin Arkein en su nuevo economista, ¿no es cierto? Y después de la segunda guerra mundial con el partido de la OIT se pone en marcha el Estado y el Estado. ¿ya? Bueno, y esta es la cuarta fase, la crisis de la seguridad social, en razón de que en la tercera imagen de crecimiento económico de la expansión, por lo menos el Estado y el Bienestar ya no están. ¿Por qué? Porque hay crecimiento pero no hay desarrollo. Entonces, todo lo que es no adecuado, al final el tiempo se quedaba pues sancionado. ¿ya? Entonces, ¿qué han sacado de la corriente filosófica diferentes, ¿no? Estado de bienestar o pluralismo de bienestar. Entonces, es una iniciativa social ya alteran, sacando su línea, ¿no es cierto? Donde no tiene que ser el Estado, tiene que ser toda la población, pero la comunidad, etcétera, no solamente, pero ahí, por ejemplo, el concepto politológico del Estado está mal, ¿no es cierto? Porque el Estado es todo. La comunidad, la no comunidad más su territorio. El gobierno sí es el grupo que gobierna el presidente, ¿no es cierto? La población y la burocracia que conectan la población con el presidente, con el gobierno y el gobierno con la población. Ese es el gobierno. Ese es la nación, perdón. Ese es la nación. La nación es el gobierno, la burocracia y el pueblo. Y el Estado es la nación más su territorio. ¿Ya? Esa es la cosa. Bueno. Y a la derecha, este es un estadio entre a su crisis, ¿no es cierto? ¿Cómo debería ser? Ese es el presidente y a la izquierda ¿cuáles son las causales? Y ahí está en el centro, mire, la salud pública. O sea, bueno. O sea, siempre nosotros estamos en el centro, entonces no podemos dejar de hacer investigación en algo que puede significar la sobrevivencia de la raza humana. Entonces, igualmente, el estadio bienestar, etcétera, hay tres iniciativas, la del mercado, la del Estado y la iniciativa social. Esto es lo que digo, lo que está ahora mucho en boga, ¿no? Pero también hay que ver la iniciativa del Estado, ¿no? Por ejemplo, ahí como que se superpone, ¿no? Lo social es parte del Estado, ¿no? Entonces, y el mercado igual, ¿no es cierto? El mercado del Perú es parte del Estado, ¿no es cierto? A la de la nación ya cambia la cosa. Bueno. Y Ramón Castilla, esta es la historia, vamos a pasarlo un poco rápido, ¿ya? Ramón Castilla comenzó a volver en su trabajo, una cosa bonita que le ocurre en su casa, la historia de la seguridad social, ¿no es cierto? La muerte en la ambulancia, ¿no es cierto? Esa muerte en la ambulancia, si lo entiendes. La ley en el seguro del empleado, ¿no es cierto? El día, el hospital de Valieti, miren, ¿ya? Del gobierno del presidente de Manuel Puebla en el 58, un personal de 169 se funde en el hospital de empleados, el doctor de la hospital se llama Killing en el auditorio principal de Valieti y se llama Killing un hospital que queda en Villa Salvador, no parece, de la seguridad social, ¿no? 167 médicos, hoy en Valieti somos 1.500, bueno. Y el hospital de Valieti en el 58 donde viene con... hay azul. Ah, se ha incursado. No, está bien, me quita la foto. Y este es en 75 ya, en lo que se pasó a llamarse el cargo de Valieti martes, pues ya no querían seguro hasta el empleado y obrero, como que había discriminación. Entonces se pasó a llamarse Rebaile y este es un abogado y periodista que logró con crear el seguro social de salud del empleado. Así es la cosa. Ahí está la historia igualmente, ¿ve? Ahí está la historia de la restructuración de la ONP, la ONP, todo eso, y aquí está la ley de salud, la 25.056 y ya pueden leer ustedes poco a poco. También hay infinidad de discusiones al respecto, ¿no es cierto? En la Constitución de la 79, la 23, tienen diferencias en cuanto al enfoque, en cuanto a lo que vamos a hablar. Ya, protección en tiempo de globalización, etcétera, etcétera, etcétera. En salud, esto es una equidad es indispensable para llegar a la vulnerabilidad, es lo que le digo. Es para llegar a la vulnerabilidad que incorpora la política, redistribuye y va a ser el desagoramiento. La solidaridad es fundamental, pero no es suficiente. O sea, yo le puedo dar al señor que está más pobre a lo que se me ocurre por calidad, ¿no? Es un derecho que tiene por una resolución equitativa, ese es el texto. Lo que he sacado también, pero este, miren, yo les he hecho un parecido en el 2020, ¿se acuerdan? Y este es el 2019, un año menos nada más. Mira, ¿se acuerdan que el CIS tenía 60 y cuánto, ¿no? Y ahora tiene 55, casi 10% bajó el CIS o en el 2020 aumentó casi 10% la cobertura del CIS? ¿Se acuerdan, no? En las primeras diapositivas. No me equivoqué, sino que quería que comparen, quería ponerla junto, pero para este tópico ya no tenía diapositiva, así que pasé hasta acá. Y aquí ven ustedes, ¿no es cierto? El seguro 29, ahí se mantiene, la especie de los fundos y se mantiene, ¿no? Lo que valía es el CIS, ¿no es cierto? En ese momento, pues eran, ahorita, en el 2019, perdón, eran 55. Eso le da su salud, por si acaso. Y en el 2020, que le pasé al inicio de la charla, es 60 y tanto, 64, me parece. Bien, me acuerdo. Esta es la cobertura de salud en la seguridad social, ¿no? Su solidaridad, su sinión, toda la característica. Esta es la protección social, perdón, no es un derecho fundamental de la persona, reconocido por la OIT. La protección social es diferente, diferente a la seguridad social. La protección es la que cubre de los riesgos que podría haber en empleos, en viajes, qué sé yo, es diferente, ¿no? Ya es motivo de esta discusión. Y el trabajo decente, bendito, el trabajo decente que le digo es, no se refiere solamente a ganar mejor porque ya tiene salud y porque tiene educación. Los salarios, como dije en el inicio, lo vamos a ver después, aquí lo estamos viendo. Salarios, al tiempo que tiene que trabajar y dan las luchas por las ocho horas, la salud y seguridad en el trabajo, cuántos accidentes hay. Yo tengo una tesis para incorporarme como titular de la sociedad para la neosomología sobre los accidentes increíbles, ¿no? Accidentes de la córnea por propios de estaño metálico, lo que ocurre en los soldadores, ¿no? Las empresas por no comprar un lentecito por expresión a un soldador tenían, en un año, logré contabilizar cuántos, no sé si, 2.700, creo, accidentes de ese tipo. Cada uno con tres días de descanso médico, al 10, ¿no es cierto? 10.000 días dejado de trabajar por no comprar lentes de 2 soles, creo, 5 soles, ¿cuánto valían a los soldados? no sé, no sé, no sé, no sé, si diseñó, le diseñé un indicador también para que hagan eso, cuánto, no solamente la empresa quería que ganaba, no, perdía pues, porque la empresa en tres días de ausencia pierde productividad, pierde producción, entonces más gana comprando un protector para los soldadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Finalmente, es un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social que favorece la paz social, mejora el crecimiento equitativo y contribuye a la competitividad, eso es lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, el instrumento para el trabajo decente, ¿no es cierto?, y de la OIT, es siempre mejorar la competitividad, mejorar la paz social, no puede haber paz social, como les digo, si hay una distribución desigual, inequitativa, ¿no es cierto?, no puede haber. Entonces su lema es trabajar para la justicia social. Estas dos cositas yo les había resumido en una diapositiva muy bonita, con el objetivo de desarrollo sostenible mucho que es el trabajo, pero al final la saqué porque como estaba en mi foto, para mí es un orgullo, ¿no?, de tomar una foto con esa, con esa, ¿cómo se puede decir?, ese panel grandazo que está en la OIT en Ginebra donde dice eso, trabajo decente y trabajar por la justicia social. Le dije, no vaya a pensar en pensarse mal, no sé si lo dije, lo saqué, pero bueno, ya me queda de recuerdo. Pero es bonito, el trabajo decente y la justicia social, ¿no? Entonces, y estas son, ah, esto es lo que decía, la protección social, bueno, pues otra cosa, bueno, pues esa es una respondencia, no contributiva, asistencia, contributiva, seguridad, regulación, esto, ¿ya?, sobre protección social y bastante literatura. esta es la Oficina Internacional de Trabajo, ¿no? Todo eso, todas estas oficinas quedan en Ginebra, la Oficina Mundial de la Salud, la Oficina Internacional de Trabajo, las Naciones Unidas, tengo fotos bellísimas de esos trabajos, no es motivo de otro tipo de charla, de repente amena, no sé, de repente estudiantes, ¿cómo se llama? No sé, uno de los estudiantes de la Universidad podría ser, no sé, pero son, porque uno, como les digo, uno puede leer en el libro la OIT, pero cuando la conoce, ya va a comer la OIT, pero cuando está adentro es otra cosa, pues, lo mismo que les digo, ¿no? Entonces, me han dicho que en la OIT hacen esto, pero es diferente, yo he visto y he hecho esto y en la OIT hacen otra cosa. Yo siempre digo eso, ¿no? Mirá, González Prada, ¿no es cierto? Pensar, escribir y hacer, esa es la cosa. Bueno. La OIT, lo que he hecho con relación a la Seguridad Social, el convenio, tiene un montón de convenios, no creen que es el único, hay como la ahí, que no me acuerdo cuántos son, ya, pero el convenio 102 es específico para la Seguridad Social, y aquí establece los requisitos mínimos para el nivel de las prestaciones de la Seguridad Social distinguiendo campos de aplicación, prestaciones, condiciones de acceso, salud, desempleo, etcétera. Todo eso está en la norma mínima del 102, que es la de la OIT, con respecto a Seguridad Social. Y este es el esquemita que resume todo lo que les he hablado hoy día, ¿no? Cuando decimos el objetivo de uno es la pobreza, ¿cómo combatimos, cómo comenzamos el combate a la pobreza? Mejorando la salud de las personas pobres que estén en su cama, que estén en la callecita sentadito y a la tienda, ¿no es cierto? Tenemos que mejorar su salud, puede ser joven o adulto, pero si no mejoramos su salud, ese señor no va a salir jamás de la pobreza, que es el objetivo número uno. Cuando ya mejora su salud, por la cual nosotros hemos investigado todos los factores del campo de la salud que han intervenido para que se vuelva pobre, ¿no es cierto? Entonces nosotros investigamos no solamente lo que lo trataron mal en un hospital, pero también de repente lo han tratado mal en el trabajo, porque la mente lo han tratado mal en el medio ambiente, está al lado de una minera, qué sé yo. Ya bueno, ¿no? Cuando ya mejora su salud ese señor tiene la posibilidad de capacitarse de la parte práctica y si tiene más énfasis y se le explota su talento humano, llega a educarse, formarse. Si tiene salud y tiene capacitación más educación, pues es posible que consigue el trabajo deceno, que no solamente es el salario, como ya le he dicho, el salario, la habitación, la salud para el trabajo, etcétera. Y si tiene los tres, desarrollo humano. Ese es el desarrollo humano que buscamos, trabajando en la salud. No buscamos solamente mejorar el número de cirugías ni más cantidad, sino la finalidad es lograr el desarrollo humano poco a poco. Porque ese desarrollo humano, cuando ya está un ciudadano desarrollado malamente, tiene que participar en la economía, tiene que participar en lo social, tiene que participar en el medio ambiente. Y recién logramos lo que queremos los ODS, objetivo de desarrollo. sostenible, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, colegas, alumnos, no sé, son ideas, al final son ideas, ¿no? Como les digo, y ojalá que esto prospere, Y el contexto de la reforma son esos, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, la globalización, objetivo del milenio, 1, MS, PSO, IT, Banco Mundial, Catalupe, UNESCO, etcétera, etcétera, las pacíficas. Ahí cada uno tiene como 30 diapositivas, imposibles de gastar, pero les menciono para que sepan y tengan curiosidad. Dice, muchas gracias, pues, aquí les pongo lo de Revaliati, porque dice los principios, no de esa parte, los principios de, dice, no voy a estar, esta cosita verde no me deja ver. Bueno, lo cierto es que hay que mejorar, hay que ir dos principios, de justicia redistributiva, y los principios de beneficencia, los principios de beneficencia y los principios de justicia redistributiva son la base de la oferta prestadora de salud. ¿Ya? Y les he puesto un poquito de referencia para que, a ver si, perdón, no sé qué pasó acá. Y he puesto un poquito de referencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá? En estas cosas. A ver, a ver, en la referencia, se metió esta propana, no sé cómo sacarla. Esas no son todas las referencias, igual, este de un poquito, ¿no es cierto? Este de un poquito, nada más. No sé cómo sacarla esta cosa. Doctor, ¿puede presionar en el botón, al costado del botón de configuración de esa ventana y cómo logra ver el botoncito en la parte superior, al costado de como una flechita, la cabecita de una flechita. ¿Pero dónde, pero dónde? ¿Dónde? ¿En mi pantalla? ¿En el aviso? ¿En mi computadora? ¿Dónde? En ese aviso, en el aviso, doctor, que está saliendo. Ah, ya, en el aviso. Abajo, ahí, hay una redondita, una vea hacia la derecha. Esa es. ¿Se ve? A ver, ahí está, ya salió. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, y eso es lo, como les digo, la referencia, ¿no? Entonces voy a pedirle que ustedes tengan a bien preguntarme en qué les puedo ayudar para... Voy a poner la pantalla. ¿Pueden grabar, Dr. Bernoy? Hola, Dr. Cáceres. Dime, hermano. ¿Me permite, Dr. Bernoy? Sí. Hola. Javier, perdón, este aparicio. Sí. quiero felicitar públicamente al doctor Alberto Bernoy por esta disertación que es muy buena, brillante. Alberto, te felicito porque te conozco y sé tu don de gente, tu capacidad. Pero hay una cosa que también tienes que reconsiderar, Alberto. para entender todo lo que has puesto, los alumnos han tenido que llevar metodología e investigación uno, metodología e investigación dos, han debido hacer diseño y ejecución de proyectos de investigación, han tenido que sacar su título de bachillerato en ciencias de la salud, han tenido que hacer matricularse en maestría, haber llevado cursos de sistema de salud pública, hacer planificación estratégica, hacer, llevado cursos de gestión para poder, porque mira, esto, como lo has orientado el curso, es excelente, pero el curso, así como lo has orientado, se llama, dice, perdón, se llama proyectos de investigación, pero en salud pública es otro nivel, que necesitan, tú necesitas comprender, haber llevado cursos sobre sistemas de salud, haber llevado cursos sobre planificación estratégica, a llevar cursos sobre gestión, entonces, si tú puedes diseñar investigaciones en planes, programas, proyectos, a largo, mediano, corto, plazo, es decir, todo lo que has hablado es brillante, Alberto, está a otro nivel, no es el nivel para los estudiantes de este, de este curso, casi todo el curso lo he estado revisando y está orientado más a gestión, entonces, de repente, no estamos cumpliendo los objetivos que tienen que llevar, digamos, los alumnos de este curso, haz una revisión, una reconsideración, cualquier momento lo podemos conversar, esto que has presentado es brillante, es excelente, pero está a otro nivel, Alberto, esto es para este curso que enseñamos, que yo también lo enseño en maestrías, que es el curso de diseño de proyectos, así se llama de proyectos, pero en salud, pero está más orientado a inversión, a diseño de planes, programas, proyectos, pero con participación social, entonces, no están a este nivel, creo, nuestros queridos alumnos, y yo te sugiero reconsiderar y reformular el sílabos, todo lo que has expresado es brillante, es excelente, pero no sé que van a poder desarrollar los alumnos, Alberto, yo realmente te felicito, pero hay que reconsiderarlo, que digamos, se reformule el curso a nivel de los estudiantes que lo están, que están ahorita matriculados con nosotros, es una sugerencia, Alberto, tú eres encargado del curso, puedes continuar, pero creo que de repente no vamos a obtener logros como nuestros alumnos, es lo único que te puedo decir, Alberto, muchas gracias. Muy bien, muy bien, aprecio, aprecio tu sugerencia, siempre me gusta compartir, debatir, me gusta mucho tu parte, pero como le decía, en esta oportunidad, lo que yo les he puesto en la primera parte, que es la primera unidad, nada más, estas cosas que contextualizan lo que solamente hacemos investigación, en el segundo capítulo, en la segunda unidad, ya está toda la desinvestigación, el tipo de investigación, el conocimiento, todas esas cosas, en un nivel dos, porque ya no es el nivel uno, y en el tercero están los proyectos de la universidad, y en el último solamente estamos presentando los proyectos de la universidad, que no se pueden hacer los trabajos, ¿no es cierto? pero en la primera parte yo lo que quería es contextualizar lo que se hace, no, eso no se va a hacer, eso no es el curso, digamos, pero es la contextualización, y cuando pongo las cosas que están, como tú dices, te agradezco por eso, en un nivel un poco alto, yo les he dicho, hay muchas cosas que dar al respecto, pero teniendo en cuenta, por eso le dije al inicio, teniendo en cuenta que es la última vez que he visto el curso, y que hay cosas que creo que han valido a pena de las que yo he hecho, yo decía, la otra opción es que le di que a la clase teórica nada más que la OTS, que la OMS, que la seguridad social, y lo que he hecho me lo llevó para siempre conmigo solito, ¿no? Entonces, como que me perecía injusto no dedicarle a los estudiantes aunque sean las ideas, por eso le decía, aunque sean solo las ideas, que no es eso lo que les voy a decir aquí como tarea académica de fin de curso, obviamente, pero sí, ellos como jóvenes que son el futuro, el futuro del país, ahorita tendrán una idea y tener una mosquita que está abordando y por su mente, ¿no es cierto? Van avanzando, ah, verdad, esto me dijo el doctor como decía al inicio, cuando ya están en internet, etcétera, porque tú has mencionado toda esa etapa, claro, que es correcto, ¿no? Cuando ya son magísticos y doctores recién podrán hacer esta investigación, pero la juventud mientras tanto, es como lo que yo siempre decía, es como el crecimiento de los niños, ¿no? Si se les forma inicialmente solo para la biomédica, seguramente, cuando ya sean doctores van a hacer casi, casi lo mismo, no lo mismo, pero casi, ¿no? Entonces, era dejar algo que yo había hecho por si acaso, como digo, como una idea en general, que les sirva de incentivo, porque la otra cosa es simplemente que no las presentes y me la llevaba conmigo para siempre, ¿no? Ya no era otra oportunidad que hice el curso, no me lo he dado. Esa era la de fundamento, pero no hacer el curso así, pues igual, es esta clase, como que es introductoria. La otra, la salud pública, sí, es una historia, nada más, la tercera, es el doctor Lozano, que es el marco teórico de investigación y la cuarta es el doctor Gabriel Cáceres. Hola. Sí, igual, todo eso contextualiza. Diga, por ejemplo, cómo es, a veces, esto que tú dices, la mosquita que nos pica desde cuando somos estudiantes, no sé si me escuchan, ¿se escucha? Hola. Sí, un poquito. ¿Se escucha? Sí, sí, sí se escucha. Ok. Ok, ok. Entonces, lo que pasa, digamos, ese bichito, todos los hemos alimentado desde jóvenes. Para que tengas una idea, Alberto, fíjate, mi promoción de medicina, que yo terminé el año 79, 1979, mi promoción se llama Sistema Único de Salud. Fíjate, ya tengo 42 años y más de médico, y fíjate, seguimos dando la vuelta en eso mismo, Sistema Único de Salud, Sistema de Salud, Atención de Salud para Todos, Atención, es decir, fíjate, hace 42 años alguien nos metería en la idea, algún maestro nos había metido estos caños de pensamiento que se nos ocurrió ponerle. Así es la promoción, Sistema Único de Salud, ¿no? Fíjate, estoy hablando hace mucho tiempo, claro, desde ese punto de vista, como tú lo dices, es muy bueno, porque motiva, incentiva a los alumnos, eso yo felicito, eso es excelente, eso es excelente, pero vamos a, digamos, este, de repente, como tú dices, en las próximas clases, de repente, reorientalo más a los alumnos, porque de repente, y yo con todo respeto a los alumnos, de repente estoy cometiendo un error, no están a ese nivel, ¿no? Entonces, de repente no lo van a aprovechar, pero desde el punto de vista, como mensaje, pues, de conocimiento, yo te felicito. Ese es el mensaje, para el doctor, está correcto, ese es el aire, de acuerdo con ti. Poner la mosquita y que... Correcto. Ah, no, sería el justo ser de desarrollo y de estar en ese examen, de eso no estoy hablando, pero sí me daba pena no ponerles esto, porque lo hice con mucho esfuerzo, y es una participación real, concreta, y creo que he tenido éxitos, entonces yo digo, ¿cómo lo digo? No les digo a mis alumnos, los jóvenes del futuro, me sentía mal de no ponerles esto, esa es la verdad. Te repito bien. De acuerdo, Alberto. Ese era tu opinión. Muy bien. Estelita, me gustaría escuchar tu opinión versada, como la parte ética. No, de acuerdo. ¿Alguna pregunta en general? Señores alumnos, es muy interesante este tipo de conversaciones, a ver, para mejorar, siempre, siempre yo trato de mejorar, en lo posible, ¿no? Si no, ya pues les agradezco, por haberme escuchado, casi dos horas ahí hablando cosas, y más bien, si los dejo con sus prácticas, ya están coordinados los grupos, ya están cada uno de los docentes con sus grupos, y ya se han hecho los grupos como se ha sugerido, por la actividad, y yo he designado a los profesores, para que se encarguen de los determinados grupos, ¿no? De tal manera de que hagan su trabajo con paciencia, tenemos muchos alumnos, por lo que veo, no sé si haremos un esfuerzo, pues, lamentablemente no todo sale como quisiéramos, ¿no? Pero, por ejemplo, he escuchado que tenemos cerca de 100 alumnos, ¿no? Y tiene que ver la forma de hablar con ellos, ¿no? Entonces, de tal manera, yo confío en su amplia experiencia, en los colegas profesores, y sobre todo su voluntad, para ayudar a los alumnos, repito, son el futuro de la salud del país, ¿no? Y yo tengo mucho. Doctor, buenas tardes. Sí, señorita, disculpe el atrevimiento de tomarme la palabra. No, nosotros estamos aprendiendo, efectivamente, pero como estudiantes, nos gusta saber de la trayectoria de nuestros doctores, de lo que han hecho por nuestro país, y lo que nosotros podemos lograr, desde donde nos encontremos en un futuro, quizás en un centro de salud, quizás en el ministerio, quizás en un hospital, quién sabe, pero nosotros nos sentimos muy agradecidos, por la ponencia del día de hoy, que nos enseña a visorar diferentes áreas de la salud. Si bien es cierto, la realidad peruana, tenemos múltiples problemas de salud, pero si es que nosotros no generamos el cambio, entonces, ¿qué podemos esperar? Está en el estudiantado poder mejorar estas, mejorar y poder direccionar nuestro sistema de salud, que hoy en día, hemos visto que la pandemia ha chocado diferentes ámbitos. Entonces, esto nos permite a nosotros visualizar, no solo a nivel de Perú, sino a nivel internacional, y poder adoptar, mejorar, crear nuevos sistemas en pro de nuestra, de la medicina en general, del sistema de salud de nuestro país. Muchas gracias por la ponencia, muchas gracias docentes, a cargo de cada uno de los grupos, nosotros queremos aprender, discúlpenos, algunas veces podemos tener, quizás recién estamos aprendiendo en el camino, pero gustosos, vamos a ir escuchando las sugerencias de cada uno de ustedes. Quería mencionarles como delegada, yo no sabía, usted en ningún momento me mencionó que esta era la última vez que va a dictar para la facultad, esta asignatura, nosotros agradecemos a los docentes, doctores, doctor, porque hay pocos doctores que se dedican a la docencia, a la docencia universitaria, a darse ese tiempo para poder enseñarnos de una manera empática, brindándonos múltiples alternativas, opciones, dando su tiempo para nosotros, y de verdad que eso es digno de admirar. De usted, doctor, y de cada uno de los presentes que están acá, de los doctores a cargo, de verdad que muchas gracias, el enseñar, el educar, es cambiar, cambiar generaciones, cambiar perspectivas, y cuando uno enseña por vocación y con ganas de que, de dejar un legado, aunque sea, como usted dijo, generar, introducirnos esa curiosidad, para nosotros, ya nos llama la atención de, de ver múltiples puntos de vista, ir incrementando nuestra data científica, muchas gracias doctor, de parte de toda la base, y a cada uno de los doctores a cargos, muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias, gente, no esperaba sus palabras tan bonitas y tan alentadoras, muchas gracias, siga usted así con ese empeño, seguramente va a tener muchos éxitos, porque generalmente, pues uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces, si todos sus compañeros son así, entusiastas, les gusta la investigación, que es el objetivo del curso, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos en la era de conocimiento, y la investigación es nuestra mejor arma, entonces, le auguro un buen futuro para todos ustedes, y en especial para ustedes, muchas gracias por su palabra. ¿Alguien más quiere opinar? Muy bien, entonces, lo dejo con la práctica, como le digo, ya están creo organizados los grupos, ¿no? Están organizados los grupos, cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Y este, la tarea académica, como digo, al final del curso, es la exposición de los proyectos, ¿ya? La investigación, de tal modo, de que quede todo lo aprovechado durante el curso, todo lo que vamos a registrar, de cómo se hacen los proyectos, qué tipo de proyectos hay, qué tipo de investigaciones hay, etcétera, ¿no? La investigación cualitativa, la cuantitativa, todo eso, se puede aplicar, pues, en el proyecto, ¿ya? No se angustien, que nada es perfecto al inicio, ustedes están comenzando su carrera de investigación, nada es perfecto, lo importante es, como digo, hay tres puntos, que no querer hacer, si uno no quiere hacer algo, ya definitivamente, no va a pasar nada, si uno quiere hacer, tiene que poder hacer lo que quiere, ahí tiene que capacitarse, formarse, cuando uno ya quiere, y puede hacerlo, tiene que ver la viabilidad, y la primera viabilidad, la económica, si no tiene los recursos, pues igual, aunque quiere, digan que puedan, y finalmente, la ley de la política, depende de las autoridades, ¿no? La política, la rectoría, etcétera, si no, si no armonizan con ellos, igual no sería viable, ¿no? Entonces, son pasos que hay que dar, ¿no? Son pasos que hay que dar. Muchas gracias. Muy bien, entonces, los dejo, pues, para sus prácticas. Muchas gracias, hasta el próximo sábado. Me parece que la doctora Estela, estaba encendiendo su audio. Ah, no he visto, no he visto su manito. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el? Sí, bueno, sí, yo quería, por favor, con mi grupo, 15 minutos, que estiren las piernas, tomen algo, se hidraten, en 4 y 15 nos reunimos, tenemos un grupo, que dice práctica, doctora Quiroz, ahí nos encontramos, gracias. A propósito, puse alguna sugerencia, de un colega, ¿no? De repente, ¿escuchaste a mí de alegada? Sí, doctor. Ya, de repente, hay que ver, organizar los grupos de práctica, por grupo, de repente, para que sea más fácil. Ya creé los subcanales, doctor, les agradecería, por favor, a los estudiantes, conectarse a sus subgrupos, he puesto el nombre de los doctores encargados. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mis alumnos, por favor, los alumnos del doctor Cáceres, por favor, ya nos juntamos, perfecto, gracias. Buenas tardes, doctor Berrugui. Sí, ¿quién habla? Ah, Javier. Habla Javier Cáceres, ¿cómo está doctor? Primero para saludarlo, por favor, al grupo, aparte del canal que ha creado la señorita de LEA, que creo que no se pueden agregar miembros, he creado el canal que dice Grupo 5, doctor Javier Cáceres del Carpio. Por favor, ahí empezamos la reunión, en breve, para no, porque nos queda poco tiempo, hasta las 5. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, gusto saludarlos, hasta el próximo sábado, 1 y 50. Gracias. Chao, 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 gusto saludarlos.